R.N.B. La Voz de Venezuela presenta Con señal libre para todas las emisoras del país que desean unirse a este programa sin precedentes en la historia de la radiodifusión venezolana Saludos queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela en todo el país reiniciamos hoy domingo 1 de agosto de 1999 luego de dos semanas de suspensión por orden del Consejo Nacional Electoral el programa que todo el país está esperando este es el programa número 8 de Aló Presidente a partir de este momento el presidente constitucional de la República de Venezuela comandante Hugo Chávez Frías conducirá su propio espacio de opinión y participación popular en el estudio nos acompañan el ministro de la Secretaría de la Presidencia general Lucas Rincón Romero sean todos bienvenidos y ahora con ustedes el presidente Hugo Chávez Frías buenos días presidente buenos días hermanos que felicidad volver a estar aquí en Radio Nacional de Venezuela y buenos días a toda Venezuela a todos nuestros compatriotas que nos están oyendo en estos mismos instantes cuando el reloj marca las 9.00 horas aquí estaremos hasta las 10.30 llenos de alegría de entusiasmo hay un optimismo increíble en toda Venezuela después de esa arbitraria suspensión pero no hablemos más de eso no hablemos de arbitrariedad hablemos de futuro de esperanza que gran victoria hermano el pasado domingo 25 de julio yo de verdad Juan aquí está Juan Barreto con sus lentes esos lentes son de adaptados te quedan bien esos lentes Juan de verdad se te ve un poco más flaco con esos lentes pero ha rebajado unos kilos estás trotando como yo en la mañana en el periódico me tienes trotando hasta las 3 de la mañana y también están aquí los edecanes el comandante García Bravo y el comandante Rangel Silva y el general Rincón estaban atendiendo ahí desde temprano llegó el cafecito y fíjate que yo vengo llegando vengo llegando de San Fernando tú sabes que yo ando como el viento yo soy como Simón Rodríguez diría una vez no quiero echar raíces como el árbol yo quiero andar libre como el viento así ando ayer anoche llegamos de San Fernando de Apure y fíjate que alegría ayer en mi discurso en San Fernando en la juramentación del capitán bolivariano Jesús Aguilar Tegames como nuevo gobernador de Apure andaba por cierto con un liqui liqui y un sombrero pelo de guama que yo dije se parece al catire florentino en el ancho terraplén aquel que derrotó al diablo Juan tú sabes eso hermano tú sabes eso ustedes se acuerdan del cuento del florentino y el diablo es una leyenda pero es una leyenda es una leyenda de esas que nacieron de hace siglos es la leyenda del bien contra el mal es la lucha eterna del bien contra el mal el diablo y el catire florentino el florentino en el ancho terraplén se consiguió al diablo el capitán Aguilarte se consiguió al diablo en las sabanas de Apure el diablo fueron los corruptos Adeco y junto al pueblo de Apure que tenía 40 años de dominio hermano de la corrupción está hecho pedazos pero sin embargo tiene un solo corazón una sola alma el pueblo apureño bueno yo ayer decía lleno de emoción mirando el río Apure de banda a banda porque en estos ya hoy es primero de agosto como pasa el tiempo Dios mío primero de agosto hoy es día de qué será día de Santa Teresita no Teresita no, no es día de Santa búscame qué santo tenemos hoy yo no no recuerdo qué santo tenemos hoy pero no es Santa Teresita Maniglia allá está Teresita Maniglia y su equipo qué felicidad estar de nuevo contigo Teresita y con tu equipo estuvimos suspendidos pero con todo mi corazón aquí estamos aquí estamos hoy es el día nacional de Suiza bueno ahora la expresión que me salió del alma cuando vi el río Apure caudaloso en estos meses ya de agosto ayer era 31 de julio y vi aquel pueblo encendido de pasión con sus banderas con sus gritos cantando el himno nacional en todas las calles todas las casas de San Fernando hermano tenían esos balcones viejos tú sabes que todavía son casas de cuando la independencia y construcciones más modernas también por supuesto pero lo importante es que tenían sus banderas la gente con sus muchachitos las viejitas haciendo cruces en el aire ese es el pueblo de Venezuela ese pueblo nunca van a poder vetarlo ni suspenderlo ni quitarle programa ni nada porque él tiene su propio programa ese pueblo anda en revolución hermano y yo me siento feliz de ser hasta ahora lo que he sido es un simple instrumento de la revolución una revolución con un signo venezolano propio pacífica llena de amor no nos estamos matando entre nosotros mismos gracias a Dios como en el hermano pueblo de Colombia no estamos es luchando con nuestra pasión y nuestro amor y nuestro optimismo ese que embarga el corazón yo ayer lancé una frase empezando el discurso la revolución ha tomado la plaza de San Fernando y ese grito era el mismo grito de Maizanta mi bisabuelo trató varias veces de tomar la plaza de San Fernando y nunca pudo hasta que cayó preso allá en San Fernando por cierto y después murió en el castillo libertador de Puerto Cabello como dice Cristóbal Jiménez una tarde del mes de mayo de 1929 después de tantos años la revolución tomó la plaza de San Fernando y allá quedó el capitán juramentado él juró defender la constitución y las leyes claro que yo le dije la moribunda además Aguilarte es un viejo luchador que viene viejo no porque tenga mucha edad sino porque está desde los tiempos del 4 pero como no claro de mucho antes Juan fíjate que yo ayer para terminar y comenzar a atender las llamadas ayer yo recordaba en mis palabras que cuando Aguilarte era cadete de segundo año en 1980 el general Rincón era capitán era mi comandante de compañía y yo era teniente en la academia militar una madrugada que yo salía siempre a mí me gusta madruguear digamos esa palabra yo soy siempre he sido siempre nocturnal yo generalmente a medianoche salgo camino leo pienso y andaba por allá pensativo y me consigo un cadete pensativo también le pregunto ¿qué hace usted aquí cadete? y me dice meditando mi teniente ah está meditando ¿y qué medita? pensaba pedir la baja mi teniente me dije usted está loco ¿cómo va a pedir la baja cadete? si está empezando su vida y lo agarré y me lo llevé por un pasillo esa madrugada en los pasillos de la academia militar el cadete de segundo año Jesús Aguilar Tegame quedó comprometido con la revolución y hoy es gobernador de Apure después de cuántos años de lucha hermano entonces gracias a Dios aquí estamos con un nuevo gobernador de Apure con una asamblea constituyente soberanísima elegida por ustedes como nunca antes en ninguna otra parte del mundo jamás yo estaba en Jamaica hace unos días y me decía antier el primer ministro mi amigo Percival Patterson que él que tiene bueno años y años de lucha recorriendo el mundo llamó al presidente de Cuba Fidel Castro y decía lo mismo llamó al presidente Aznar y varios presidentes colegas del mundo y todos ellos me decían más o menos lo mismo jamás habían conocido una victoria donde un pueblo se impusiera un sector patriota con más del 90% en unas elecciones felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela y eso ese triunfo en homenaje al futuro a nuestros hijos a la patria y también a Simón Bolívar nuestro libertador vamos a atender las llamadas hermano así es hermano presidente tenemos en línea a la señora María Quintero desde San Cristóbal estado Chachira buenos días señora María adelante buenos días buenos días buenos días señora María salud presidente ¿cómo estás tú? un beso ahí voté ahorita por la constituyente bueno que Dios te bendiga mire estoy llamando por un teléfono público y mi problema es muy grave dime dime rapidito yo quiero que por favor usted me dé una audiencia sea en la emisora o sea por palacio para yo irme directo como yo pueda hablar con usted pero de qué se trata no puedes decirme algo por acá bueno tengo muchos problemas mire yo no desayuno yo no almuerzo yo no como yo no tengo bueno óyeme lo siguiente rápido para que no gastes el poco dinero que tienes aquí tenemos nada por eso que yo quiero tengo problemas con una hija yo por eso que quiero hablar con usted pero óyeme una cosa óyeme tú estás en San Cristóbal ¿verdad? en la vega de estar ¿tienes algún teléfono tú? pues no para llamarte y me queda distante presidente ¿de quién? de un vecino de un vecino entonces por eso mire yo de alguna manera voy usted me dice venga aquí al emisora el domingo y yo busco la manera bueno pero vamos a hacer una cosa mira vete ahorita al terminar el programa para casa de tu vecino y espera que el general Lucas Rincón ministro de secretaría está aquí a mi lado tomando nota con un lápiz con tinta roja en su cuaderna de notas del teléfono 076-9407-22 ¿ah? ¿tengo que anotar algo? no 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 él está tomando pero óyeme él está terminando él está anotando el teléfono de tu vecino para llamarte al terminar el programa y de una vez ponernos de acuerdo dime me quedo aquí esperando la llamada espera la llamada en casa de tu vecino sí te va a llamar ¿usted por qué no me deja ir hablar con usted domingo pero es que espérate un segundo pero es que ya va espérate cálmate primero que nada calma yo tengo que pedirle a todos paciencia el general te va a llamar y se va a poner de acuerdo contigo para que te demos el pasaje y tú vengas y vengas acá si yo no puedo atenderte porque yo ando viajando por aquí viajando por allá atendiendo el general te va a atender como si fuera yo y entonces te vamos a ayudar hasta donde podamos pero nosotros te pagamos el pasaje aquí te alojamos en el regimiento de la guardia de honor de la casa militar del presidente donde tenemos unos sitios para alojar a la gente que viene del interior algunos hasta donde podemos ahí comen ahí son atendidos como son como seres humanos y le buscamos la manera de solucionar la situación ¿de acuerdo María? ¿se le cayó la llamada María? se le cortó que Dios me la bendiga María pero el general Lucas te va a llamar Lucas yo creo que ella está en ese teléfono ahorita ahorita haciendo la selección para que sean de los mejores estudiantes y esos muchachos ahí van a tener comida y van a tener facilidades igual bueno en otro liceo militar aquí estaba el liceo militar libertador tendríamos que gestionar a ver si tu hijo cumple los requisitos el promedio de estudios y todos los asuntos para entrar a otro liceo militar por acá en el centro del país de todos modos lo mismo le voy a pedir al general Rincón que te llame más tarde para buscar alguna de estas tres opciones lo importante María es que tu hijo no se va a quedar varado sin continuar estudiando bien sea en un liceo militar o en un liceo público él va a seguir estudiando y que Dios me lo bendiga y gracias María y saludos a tu familia y a todos los vecinos de ahí donde estás llamando tenemos en línea presidenta la señora Cristina Ramos desde Caricuado buenos días señora Cristina buenos días señor presidente ¿cómo está? buenos días Cristina muy buenos días ¿cómo está la familia? bien todos bien gracias a Dios ¿ya tomaste café en la mañana? sí poquito yo tomé poquito aquí me dieron un poquito también no hay que tomar mucho verdad que yo tomo mucho vale lo estoy tú sabes que bajando con la manzanilla hay que rebajar un poco la manzanilla es buena un café y una manzanilla un café y una manzanilla ese es el equilibrio que yo llevo ahora exacto para los nervios y el estómago ajá es muy bueno gracias que Dios te cuide dime mire señor presidente felicitaciones por nuestro triunfo ¿no? claro el triunfo del pueblo el triunfo de la revolución por tu cumpleaños también gracias mi amor 45 chica sí señor tú tienes 25 seguro no no me digas tu edad las mujeres no dicen su edad nunca es un secreto de las mujeres sí señor mire el problema es el siguiente dime cuando usted decretó el 20% del aumento salarial ¿verdad? para todos los empleados públicos no especificó que tenía que ser aquellos trabajadores que tenían horario completo porque pasa lo siguiente yo soy empleada del instituto postar telegráfico y postel ¿verdad? ajá el presidente es Nibaldo Durán mayor de la aviación ajá él determinó que aquellos trabajadores que tienen horario por turno se le dará solo el 15% de aumento nosotros somos trabajadores con 20 28 30 hasta 30 años de servicio en la administración pública venimos del ministerio de comunicaciones y cuando se creó el instituto postar telegráfico pasamos a este ente ¿verdad? que es adscrito al ministerio de comunicaciones entonces el caso es que nosotros trabajamos por horario porque somos generalmente de la parte operativa trabajábamos por turno que era mañana tarde y noche se determinó que eran 6 horas diarias cuando yo ingresé en el 71 ¿verdad? tenía un horario de 6 horas ¿en el 71 ingresaste tú? en el año 71 pasamos a hiposter cuando se creó el instituto y seguimos con este horario porque es operativa pues la parte telegráfica yo soy radiotelegrafista ¿verdad? egresada del ministerio de comunicaciones en aquel entonces entonces resulta que ahora nosotros los trabajadores pues se determinó el presidente determinó el aumento viene para el 15 de agosto ¿no? que nosotros solo íbamos a percibir un aumento del 15% porque no trabajamos horario completo bueno Cristina yo he tomado nota voy a hacer llamar al presidente de Ipostel y al procurador para que primero me expliquen el alcance yo hasta ese nivel de detalles pues no llegué en la discusión que hicimos en consejo de ministros nosotros decretamos un 20% de incremento desde el primero de mayo en algunos institutos aún no se ha cancelado por falta de recursos pero que ya están bajando como se dice y se va a pagar el retroactivo por supuesto en este mes de agosto a los que aún no se les ha pagado ya se ha pagado una buena parte del incremento salarial pero es del 20% no menos del 20% de todos modos yo no quiero comprometer mi palabra sin antes pedir la asesoría de mis colaboradores déjame llamar y te vamos a dar una respuesta en torno al caso y yo trataré de que haya justicia con todos ustedes en el caso particular que tú me estás planteando delante de todos los venezolanos así que tenemos tu teléfono ¿verdad Cristina? si tenemos el teléfono de Cristina para llamarla posteriormente después que tengamos una respuesta satisfactoria pero créeme que seguiremos haciendo esfuerzos para que ustedes los trabajadores venezolanos sigan poco a poco elevando su nivel de vida bajando la inflación se recupera también el poder adquisitivo de los trabajadores y la inflación está bajando bajando los intereses de las tasas de los bancos como están bajando el Banco Industrial de Venezuela anunció ya por orden presidencial una baja a 29% desde 40 a 29% son las tasas de interés del Banco Industrial que es el Banco del Estado Banco manejado por el gobierno ustedes lo saben así que todo eso contribuye a devolverle a los trabajadores el poder adquisitivo de su salario de la moneda y también incrementando paulatinamente los sueldos y salarios hasta que tengamos unos sueldos y salarios justos para que ustedes vivan mucho mejor pero vamos a averiguar Cristina este caso particular y ten la seguridad que pronto te responderemos presidente hay una noticia muy importante el pasado jueves 29 Radio Nacional de Venezuela cumplió 63 años de existencia casi 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 nació casi la edad mía chico yo nací el 28 les llevo un día bueno el mismo día que cumplió Luis Miquilena no pero Luis cumplió él dice que tiene 69 pero no él debe tener como 80 años ese mismo día cumplió Luis Miquilena bueno felicitaciones a Radio Nacional de Venezuela por sus cuántos años 63 años 63 años es la suma de las edades de Teresita Maniglia del Chino de Juan Barreto y de Freddy Balsán 63 años felicitaciones a Radio Nacional de Venezuela me avisan la próxima vez para comerme un pedacito de torta no me avisaron pero yo comí mucha torta el 28 de julio felicitaciones y estoy seguro que Radio Nacional de Venezuela con su señal en el aire seguirá por muchos años más diciendo verdades y en contacto siempre con el pueblo venezolano presidente y tenemos que agradecer a las emisoras que domingo a domingo se enlazan con este programa yo le voy a pasar la lista para que usted mismo las nombres las menciones ah porque es bueno decir que nuestra señal está abierta libre y gratuita para todas las emisoras aquí están lleve cae mundial y todo el circuito nacional circuito radial continente radio capital FM circuito unión radio radio rumbera radio aquí es 910 radio industrial radio imagen 88.1 FM radio imagen 97.1 FM de Barlovento circuito diamante allá en Ciudad Bolívar radio baila 103.5 también en Ciudad Bolívar radio flash FM también en Ciudad Bolívar emisora cultural del Táchira radio difusora Venezuela radio luz FM 102.9 en el estado Zulia radio ondas del mar 1380 AM de Puerto Cabello circuito fe y alegría de Caracas Maracaibo Guasdualito y Campomata en el estado Anzuategui y radio musical 94 FM del estado Sucre es decir nos están oyendo en toda Venezuela en este retorno de aló presidente felicitaciones y mi agradecimiento al nombre del pueblo a estas emisoras el que no nos estoy oyendo es porque se quedó dormido tenemos una llamada desde el interior del país desde la tierra de Alí Primera por cierto nos está llamando un sobrino de él Raúl Primera Raúl te escucha el presidente buenos días señor presidente buenos días Raúl como estás tú como está la familia cuando estuvo de visita por acá por el barrio Alí Primera en abril de 94 pero claro nunca olvidaré la vieja de él cuando estuvimos allá en la mata de Semeruco y mirando las cosas y los recuerdos como no dar un saludo a toda la familia a CISCLO y a todos sí presidente por cierto que esa entrevista que yo le hice le edité en abril de 94 que tenía mi programa bien de mañanita editando el programa que por cierto el dueño de la emisora me suspendió el programa y me votaron de la radio por el solo hecho de haberlo entrevistado usted y sacarlo al aire entonces me presionaron de una manera brutal para sacarme que me dejaron prácticamente fuera de la emisora sin embargo con mucha dignidad y con mucho orgullo hice ese trabajo para usted y para toda Venezuela confiando en la revolución y en la esperanza que bueno ya con este triunfo abrumador de esta asamblea nacional constituyente hoy se está concretando gracias a Dios y a la vida bueno gracias Raúl recibimos tu saludo y te lo devolvemos con el mismo afecto y oigan ustedes venezolanos como estas son las cosas que han ocurrido que ocurrieron en esos años del 94 95 96 97 98 y todavía siguen ocurriendo pero especialmente en torno al a la acción política que que condujimos y yo parte de esa acción política en esos años construyendo un movimiento nosotros fuimos perseguidos por todas partes y se hablaba de democracia y fíjense ustedes en esa mal llamada democracia del pacto de punto fijo a un joven llamado Raúl Primera yo recuerdo ese día que fuimos a visitar la casa donde nació Alí estaba la vieja Carmen Adela que en paz descanse y todos sus muchachos y sus hijos el viejo el viejo asisclo con un poema que me hizo llorar allá estaban las fotos de Alí los recuerdos sus primeras alpargatas hermano y la vieja ya tú sabes adorándolo y Alí andaba por allí con sus canciones entre el semeruco y las matas de topocho del patio ahí estuvimos y descansé hasta un un rato en un chinchorro que era de Alí que la vieja me colgó allá en el corredor yo viví un rato ahí con ellos compartiendo un rato después caminamos por el barrio fuimos a a un muro muy grande donde tienen recuerdos y poemas y todos allí en el barrio Alí Primera y este muchacho Raúl que es primo hermano de Alí Primera trabajaba en una emisora fíjate tú me hizo un programa tempranito recuerdo que lo hicimos muy temprano en punto fijo bueno fíjate ahora me estoy enterando me estoy enterando después de de cinco años que lo votaron de la emisora por el solo hecho hermano fíjate la libertad de expresión de la que tanto se llenan la boca los falsos demócratas de la que tanto han pregonado y nunca la han respetado ahora en el gobierno nuestro es cuando estamos respetando la libertad de expresión más absoluta y la seguiremos respetando porque yo estoy de acuerdo en que todo el mundo debe decir lo que tiene por dentro dígalo y los demás lo juzgamos cada quien que nos juzgue el que tenga oídos que oiga así que saludo para ti Raúl saludo a la familia y seguimos contando con ustedes y ustedes sigan contando con nosotros presidente ajá Raúl ah tú estás ahí todavía se quería plantearle ah dime perdóname se trata de mi papá don aciclo el poeta claro él tuvo 15 años de sargento en la guardia nacional luego fue funcionario de seguridad del instituto de puerto bueno fíjese ahorita ya tiene tuvo 30 años de funcionario público no le han pagado las prestaciones sociales y lo que cobra de pensión por el MTC son 27 mil bolívares mensuales bueno así Raúl sí estaba hablando de tu padre precisamente don Asísculo déjame averiguar qué ha pasado con esto nosotros estamos conscientes de que las pensiones que le han dado a los trabajadores en los últimos años son pensiones de miseria triste y lamentablemente aún no podemos elevarlas a un nivel de dignidad pero lo haremos lo haremos cuando recuperemos la situación del país la economía del país la productividad del país así que bueno déjame averiguar qué ha pasado con la pensión de Asísculo y con sus prestaciones ¿dónde me dice que trabajó en la Guardia Nacional? creo que se cayó la llamada bueno lo importante Raúl es que ya tomamos nota de los datos y yo personalmente voy a gestionar esto a ver qué ha pasado y a ver cómo le llegan las prestaciones y a ver cómo se le pudiera incrementar en algo la pensión a tu padre don Asísculo I un abrazo a los primeros presidente tenemos en línea la señora Nora Rangel desde los Teques Estado Miranda buenos días señora Nora muy buenos días buenos días señor presidente buenos días señora Nora saludos a usted y a toda la familia adelante igualmente mi llamada es para solicitar una gran ayuda suya para que nos ayude a solucionar un problema en relación a una casa que vino mal y lo a personas muy mal a fe que quieren quitársela y los abogados le cobran dos mil dos millones de bolívares para recuperarla esta cantidad no la tenemos ni en sueños así que por favor a ver en qué nos puede ayudar bueno mi amor yo lo que puedo ayudarlos a ti a tu madre y a tu familia es consiguiendo un abogado que no les cobre ni un solo centavo y que ese poco dinero recurso que ustedes tienen lo bueno lo utilicen para otra cosa así que yo voy de una vez a gestionar hoy con el procurador Javier Lechiguerra que es el procurador y abogado de la república para que él designe un abogado de los mejores que tengamos en la procuraduría y asista a esta familia Lucas dame el favor y toma nota para hablar con el procurador y enviarlo hoy mismo para que haga contacto con ustedes y ojalá podamos bueno dada la expresión que tú has hecho en la que creemos que tu madre y la familia no pierda su vivienda su habitación te ayudaremos con un abogado que no les va a cobrar ni un centavo Nora y que tengas mucha suerte le damos la bienvenida presidente aquí en Radio Nacional de Venezuela al ministro de Hacienda doctor José Rojas ah José claro José es el ministro más joven del gabinete creo que apenas llega a 30 años José allá está por allá lo estoy viendo con su anda muy contento José Rojas cuando el ministro de Hacienda anda sonreído es porque las cosas van bien las cosas van mejorando ya hablaremos un poco de esto señores bienvenido José y tenemos desde el estado Táchira están cayendo muchas llamadas del interior presidente a Leonardo Guerrero Leonardo el presidente te escucha buenos días señor presidente buenos días Leonardo ¿cómo estás tú? ¿cómo están los guerreros del Táchira? pues aquí guerreando bueno yo lo felicito en verdad porque se sacaron un yugo verdad mira ¿sabes que todo el mundo decía? que el Táchira que eran tierra de los jadecos que Carlos Andrés Pérez iba a salir a la constituyente y quedó como pajarito en grama como la guayabera y eso se lo debemos a ustedes al pueblo del Táchira que volvió a levantarse como siempre con dignidad felicitaciones a ti a todos los táchirenses gracias señor presidente señor presidente yo soy presidente de los artesanos aquí del municipio de Yacucho del estado Táchira en fecha de este año 27 de abril del 99 le hicimos llegar al proyecto de los artesanos del Pardillar ¿no? somos una agrupación de 20 artesanos constituidos de derechos y derechos y este proyecto le fue enviado a la fecha y se le envió nuevamente la carta el 22-7-99 para una respuesta con nuestro proyecto nosotros somos 23 años de cual dependen indirectamente también 60 familias pero ningún organismo de aquí del estado pues nos ha prestado el apoyo y la ayuda necesaria que usted o más o menos nos puede ayudar pues en las vías de penetración y el boulevard artesanal que es el que necesitamos para sacar nuestro producto a la comercialización y a todos los turistas que nos visitan porque este es un ente muy visitado por los turistas ya que en el mismo camino se encuentran los jardines del hermano Miguel muy bien mira Leonardo si yo recuerdo que conversamos en San Cristóbal hace varias semanas atrás fíjate lo que vamos a hacer en primer lugar yo te pido que anotes el nombre y teléfono del general de brigada Gonzalo García Ordóñez él es el comandante de la división de infantería de allá del Táchira y del teatro operaciones sociales del plan Bolívar 2000 en todo el estado Táchira y están haciendo esos muchachos un trabajo extraordinario junto a las comunidades construyendo viviendas carreteras ayudando médicamente a las personas trabajando con la educación anota el teléfono mira él tiene un teléfono celular el general García Ordóñez 014-502-8031 repito 014-502-8031 y tú lo puedes conseguir en el cuartel Bolívar allá arriba en Pueblo Nuevo tú sabes dónde es y el 076 es decir San Cristóbal 5586-43 y 5546-63 y otro 5551-12 ese es el comando del plan Bolívar 2000 en el Táchira yo te ruego que vayas a hablar con él yo lo voy a llamar hoy vamos a llamarlo hoy para digamos alertarlo y darle tus teléfonos para que hagan contacto de todos modos debo decirte lo siguiente a ti a todos los artesanos a los microempresarios lo siguiente ustedes saben a lo mejor lo vieron en la prensa si no se los voy a anunciar conscientes como estamos de las grandes dificultades de los microempresarios de los artesanos de toda esa clase media y clases populares que han perdido su trabajo que no consiguen financiamiento sino a tasas muy altas aunque ya están bajando te repito el Banco Industrial bajó las tasas de 40 a 29% por orden mía directamente y gracias al trabajo del equipo que dirige el presidente de esa institución del Banco Industrial el doctor Fernando Álvarez Paz ahora no solo eso sino que Corpo Industria a través del doctor Francisco Mieres su presidente está también gestionando recursos para dárselos a la microempresa a la pequeña empresa a la mediana empresa hace poco menos de dos semanas yo firmé en el palacio y con el equipo respectivo un convenio entre el Banco Industrial de Venezuela Foncrey que es el fondo de crédito industrial y Corpo Industria esto nunca se había se había hecho en Venezuela que el dinero del Banco Industrial que son dineros del Estado se invierta hacia la pequeña empresa y la mediana empresa se hizo un convenio a través del cual el Banco Industrial de Venezuela va a aportar ya eso está listo y está disponible 16 mil millones de bolívares para créditos a las pequeñas y a las medianas empresas además esos créditos se van a cobrar 25% menos que la tasa de interés de los bancos comerciales y además se va a dar un periodo de gracia de 6 meses y se va a dar un plazo de 3 años para pagarlos yo ojalá que tú y tu grupo de las cooperativas de artesanos reúnan los requisitos mínimos solicitados por estos organismos crediticios del Estado para darles un crédito lo que aspiramos es que perfectamente que ustedes bueno puedan pagar esos créditos porque esos son dineros públicos ahí hay que asumir la responsabilidad y yo sé que lo van a pagar pero no solo eso ya en Consejo de Ministros yo he aprobado la creación del Fondo Único Social y uno de los objetivos del Fondo Único Social son recursos que vamos a recabar de varias de varias vías va a estar dirigido especialmente hacia los artesanos y los microempresarios por eso yo te decía que haz contacto con el General García Ordóñez de todos modos el General Rincón Romero te va a llamar también para hacer el contacto por allá por el Táchira con García Ordóñez y el contacto con el Ministro de la Secretaría este Fondo Único Social va a ser de gran beneficio especialmente va a ir dirigido a los microcréditos a la microempresa a la empresa familiar porque solo por ahí por debajo por los microempresarios se va a generar empleo y se va a dinamizar el aparato productivo nacional Comandante Chávez en el programa número 5 de Aló Presidente la señora Teresa Castro se comunicó con usted para plantearle el caso de su nieto enfermo quien ameritaba una operación en su pierna en aquella oportunidad este fue su planteamiento señor presidente buenos días señora Teresa muy buenos días a usted y a la familia muy bien un beso para ti no podía comunicarme con usted tenía días y no podía comunicarme con usted gracias a Dios que podemos adelante señor presidente la presencia lo estoy molestando que yo tengo un nieto que lo operaron cuando tenía 6 meses es cuando nació el doctor le sacó la pierna porque era el día de 1 de mayo y como era el día de fiesta entonces le sacó la piernita al niño porque estaba bravo no sé por qué fue entonces entonces lo operaron a los 2 meses lo operaron pero como que le sacó la pierna bueno le pegó la piernita en el aire al niño como era no había médico ni nada entonces por brutalidad no sé qué hizo toda la piernita al niño se le salió le forzó tanto la piernita al niño que le quedó la piernita mala pues bien por donde desde el presidente de la república el pequeño Luis Enrique Pérez fue operado en el hospital JM de los Ríos en la puerta de Radio Nacional con nuestro querido hermano Julio Cabello se encuentran los padres del niño y desean hablar con usted presidente adelante Julio Cabello muchas gracias por el pase Freddy Balsán precisamente estamos aquí dentro de Radio Nacional ya que el niño fue traído aquí vamos a hablar con estas personas por favor acompáñenme hacia afuera uno de ustedes solamente porque aquí no se capta bien el sonido por favor acompáñenme estamos saliendo hacia las afueras de Radio Nacional a fin de entrevistar a estas personas que están esperando al presidente de la república unos para hacerle planteamientos otros para darle su agradecimiento ¿cómo es su nombre señora? María Castro díganos ¿cómo se encuentra el niño? bueno en estos momentos se encuentra bien a él me lo operaron en San Juan de Dios gracias al presidente y nosotros vinimos a darle las gracias estamos muy agradecidos mi mamá también que fue la que habló con él aquí en A los Presidentes y realmente ella quería venir pero no pudo venir le mando las gracias un beso y que estamos muy agradecidos realmente bueno muchas gracias aquí está el niño Luis Enrique Luis Enrique un saludo al presidente de la república bueno yo quiero que este presidente que me que me ayude para yo caminar este es otro niño que está aquí esperando al presidente nosotros estamos viendo al niño Luis Enrique está operado está enchaisado en este momento pero el resultado de la operación fue muy exitoso y los padres han venido a darle el agradecimiento personalmente al presidente de la república Hugo Chávez Frías también tenemos en el exterior de Radio Nacional numerosas personas esperando la salida del presidente una de ellas quiere hacerle el planteamiento directamente como es su nombre Zulaide Ramírez díganos que va a plantearle al presidente bueno yo habito en un edificio de la avenida Nueva Granada en el mes de julio de 1998 nosotros los inquilinos de ese edificio sufrimos un incremento en los alquileres de los apartamentos de un 100% hoy en día a un año de haberse hecho ese incremento sufrimos otro incremento de un 300% entonces lo que queremos es saber si realmente esto es correcto si el presidente nos puede ayudar para que realmente nosotros podamos ver un poquito más cercana la posibilidad de tener una vivienda propia ya que nosotros somos personas trabajadoras tuvimos un aumento en el sueldo de un 20% y sin embargo los alquileres nos aumentaron un 300% muchas gracias muchas gracias ese es el planteamiento al presidente adelante estudios gracias julio bueno si primero déjame hacer un comentario sobre y saludo al niño que habló que creo que no fue Luis Enrique no Luis Enrique Pérez el niño que fue operado en el JM de los ríos primero démosle gracias a dios que hizo posible que esto se pudiera llevar a cabo y gracias a los médicos y al personal médico y paramédicos del hospital de niños JM de los ríos y de verdad que bueno es una obligación yo recibo con mucho cariño y afecto las expresiones de la madre la señora Castro que está con el niño Luis Enrique y además de su abuela doña Teresa quien llamó al programa fíjense ustedes la importancia de este programa y la criminal acción que tomaron de suspenderlo por dos semanas porque aquí hemos salvado vidas a través de este programa hay que tener conciencia de lo que significa que un presidente bueno que tiene la digamos la potestad por su cargo de hacer contactos rápidos por teléfono y dar instrucciones en el orden médico en la salud en la educación en el plan de vivienda que el presidente sepa los dolores directos del pueblo con nombre y apellido porque no es lo mismo que uno sepa en un papel que le digan a uno Freddy que hay 50 mil niños enfermos bueno ese es un papel esa es una cifra fría no es lo mismo que decir con nombre y apellido el niño Luis Enrique Pérez y su problema es que le agarraron una piernita y casi se la arrancan y hay que operarlo eso es concreto además de eso yo pues debo agradecer a todo mi equipo desde Teresita Maniglia Radio Nacional de Venezuela de verdad con todo mi corazón al general Rincón jefe de la Casa Militar a ti Freddy Freddy Balsán a Juan Barreto que me acompañan en este esfuerzo creo que es inédito de un programa de radio en vivo con el pueblo igual en televisión y a todo el equipo mis jedecanes a Martín Pacheco siempre tomando nota y siempre tan atento a toda hora los muchachos los oficiales los soldados de la Casa Militar que están todos entregados fíjate tú yo voy a dar lectura a una carta que fue publicada por un diario así es la noticia el 16 de julio esto a mi me llena de orgullo acerca de mi equipo Lucas y de los oficiales de la Casa Militar y de todos ustedes fíjense lo que una carta que envió el señor Críspulo Román cédulo identidad número 5.782.170 saludos Críspulo seguro que nos estás oyendo señores así es la noticia voy a leer la carta Teresita me dirijo a ustedes para expresar la profunda alegría que sentí el domingo 11 de julio de este año al escuchar el programa radial a lo presidente resulta que al prender el radio ya había comenzado el programa y escuché cuando leían una carta enviada por Elizabeth Álvarez residente del callejón 2000 del sector Altos del Ídice y como coincidencialmente yo vivo en el mismo sector me senté a oír con sumo interés el caso esto sucedió a eso de las 9.45 AM era realmente dramática y dolorosa la situación planteada el presidente en respuesta al caso ordenó al general Lucas Rincón y a los integrantes de la casa militar visitar a esta señora y verificarlo allí descrito para darle solución hoy mismo entre comillas ver para creer subí hasta la redoma del ídice con el doble propósito primero constatar que esto fuera verdad y segundo esperar a los militares para conducirlo a dicho callejón a las 10 y 30 llegaron los señores de la casa militar los dirigía a la casa de Elizabeth Álvarez el grupo estaba conformado por el teniente Fermín el cabo primero Fernández Castillo el cabo segundo Serpa y otro soldado de quien no supe el nombre una vez en la casa requerida los militares levantaron un doloroso y triste informe de la situación como la señora y su hija de 12 años no tenían que comer el teniente Fermín les ofreció un almuerzo en Miraflores y algo de comida para que llevara a su casa también les ofreció gestionar un trabajo en el proyecto Bolívar 2000 cuando los militares se fueron pensé Dios mío cuánta falta le hacía a este país un hombre con tan buena voluntad y verdadero sentido humano Dios le ayude presidente Hugo Chávez a clarificar todos sus buenos deseos para bien de todos los venezolanos como dijo nuestro libertador la gloria está en ser grande y en ser útil reciba pues señor presidente mi más profunda admiración mi respeto y un abrazo solidario a usted y a todos los integrantes de la casa militar ya que con gestos como estos se construye la nueva Venezuela felicito al general Rafael Martínez Morales mi compañero de promoción y al coronel Uzcategui Uzcategui Duque segundo jefe de la casa militar y a todos los muchachos de la casa militar esta es una casa militar a la orden del pueblo así que me siento orgulloso de ellos y orgulloso de nuestro pueblo y que Dios nos acompañe para seguir cumpliendo poco a poco fíjate que ayer en San Fernando hablando de niños Teresita hablando de los niños así como el niño Luis Enrique pudimos atenderlo rápidamente hoy debe estar ya volando un avión ambulancia que tenemos a la orden día y noche trayendo dos niños de San Fernando ayer en San Fernando como ya lo dije fuimos a juramentar al capitán Aguilarte al gobernador y en la como siempre está la masa del pueblo y yo me echo encima de la masa me abrazo con ella sudo con ella lloro con ella y me consigo porque ahí está el drama ahí está el dolor y yo quiero sentir ese dolor porque solo ese dolor unido con el amor que uno siente nos dará fuerza para luchar mil años si hubiera que luchar mil años contra la corrupción contra la ineficacia y por el bien de un pueblo que es un pueblo noble que es un pueblo digno que es un pueblo valiente como el pueblo venezolano pues ayer me conseguí no hay que buscar mucho para conseguir Juan la tragedia una mujer con su hijo en brazos hermano esto es increíble pero es cierto al niño lo operaron mal operado hace no sé cuántos meses mal operado y el niño tiene abierto el abdomen y ustedes no me van a creer esto pero yo lo vi con estos ojos la señora anda con su niño con una bolsa plástica pegada a su vientrecito flaquito y están las vísceras en la bolsa es el infierno aquí y yo veo aquel cuadro dantesco y otro niño más atrás con su madre también la madre en brazos y la cara desfigurada por aquí la quijada por un lado por un ladito ahí y la cabeza desfigurada una fractura que tuvo el niño con un creo que fue un caballo que le dio una patada y le fracturó la quijada se la abrió en dos y se le curó sola porque ella no consiguió quien atendiera al niño entonces está deforme el niño con la quijada tiene como dos quijadas hermano eso está pasando aquí delante de alcaldes de gobernadores de presidentes de médicos de todo yo hago un llamado a todos los venezolanos porque la tarea no es solo del presidente ni del gobernador de Apure ahora que llegó el capitán Aguilarte ni del gobierno la tarea es de todos Dios mío amaos los unos a los otros los que tienen dinero los que tienen recursos que han tenido suerte o heredaron de sus padres algún dinero y viven un poco mejor por Dios extiendanle la mano a esa gente que se están muriendo en las calles somos cristianos o que somos somos católicos o que somos somos ciudadanos o que somos Dios mío yo hago un llamado a lo mejor que tenga el alma nacional cada hombre y cada mujer eso no puede seguir ocurriendo en Venezuela de todos modos mientras la conciencia del país se levanta de nuevo yo estoy tomando decisiones hoy debe estar ya Lucas ¿no? un avión de casa militar que es un avión una ambulancia para niños trayendo estos dos niños para intervenirlos rápidamente especialmente el que tiene las vísceras fuera eso no puede ser eso es una cosa horripilante y por cierto que una niña en San Fernando me lanzó yo a pared en el aire este cochinito es un cochinito sonriente aquí lo tengo con los ojos como los cochinitos mirando hacia arriba y gordo con unas florecitas con un trébol tres y se llama sí es un cochinito una alcancía una alcancía y la carta de la niña venía pegada aquí con este tape una niña linda de esas del pueblo sudada negrita y entonces ¿sabes para qué es esta alcancía Juan? ¿sabes qué que Dios guíe y acompañe a todos los niños de Venezuela? aquí está una niña también que me escribió San Fernando de Apure 31 de julio del 99 señor presidente soy la niña que lo agarró en el aeropuerto en la camioneta la cual tenía muchos deseos de saludarlo y a la vez entregarle todos mis ahorros esta es la niña para ayudar a pagar la deuda externa sí si fuimos capaces de pagar la multa también lo haremos con la deuda externa presidente soy una niña cristiana y muy feliz ya que gracias a ustedes tenemos una educación gratuita y le pido a Dios todos los días que lo siga iluminando para que todos sus deseos con el pueblo venezolano lo pueda cumplir me despido de usted atentamente Ani Estela González León urbanización al recreo sector número 2 teléfono aquí está el teléfono de Ani vamos a llamarla Lucas ahora mismo para hablar con ella nota de la eclesiastes mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos estas son notas de ella en la carta como una postdata pues porque de la cárcel salió para reinar aunque en su reino nadie aunque en su reino nació pobre vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos de él y esto es también vanidad y aflicción de espíritu estas son notas de la niña Ani Estela que es una niña cristiana fíjate tú que hermosura que espíritu que espiritualidad gracias Ani y aquí está tu cochinito con tus ahorros Dios mío pero yo en verdad no sé qué hacer con este cochinito si agarrarlo devolvértelo con un beso yo tengo una duda existencial yo voy a pensar muy bien de todos modos yo voy a hablar contigo vamos a hablar los dos Ani tú y yo en privado para ver qué hacemos con este cochinito y especialmente alimentarme de tu espíritu y comprometerme contigo como lo hago con todos los niños que no descansaremos hasta que viven ustedes un poco mejor Dios te bendiga Ani Presidente tenemos en línea a Josefina Linares desde la isla de Margarita buenos días señora Josefina ah buenos días señor Presidente desde Margarita desde la isla de Margarita compayó de Pampatar de Pampatar a compayó Josefina cómo está la Virgen del Valle la Virgen del Valle está bien y el Cristo en el buen viaje está bien con los brazos abiertos para ayudarnos en todo lo mal que estamos pasando por los mamones seguro amén que así sea dime Josefina como no pómelo y un beso para ti para tus hijos y para toda la familia y a toda la gente de Pampatar buenos días señor Presidente buenos días mi hermano gracias igual para ti para todo el pueblo margariteño mi comandante este programa es siguiente señor Presidente presté servicios a la administración pública durante 40 años los últimos fueron en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones asignado a la cantidad de puertos de Pampatar pero es el caso señor Presidente que en el arreglo de prestaciones y jubilación y eso no me tomaron en cuenta porque yo ganaba soldos básicos más habilitaciones pero no me tomaron en cuenta sino únicamente el soldo básico yo he luchado eso ante el Ministerio además tengo una resolución del Ministro de la época de que hicieran una resolución y me hicieron los cálculos reglamentarios no ha sido posible arreglar este problema tuve que acudir a la tuve que acudir al Tribunal de Cargada Administrativa gané pleito ahí pero no ha sido posible señor Presidente que me haga arreglar este problema yo estuve en un momento hablé con mi un tío que desgraciadamente ya falleció llamado el coronel Edito Ramírez ah fue muy amigo mío Edito desgraciadamente falleció fue muy amigo mío Edito tu tío y un gran revolución funcionario dale un abrazo a tu madre a tu familia a todos a toda la familia ajá entonces fíjate yo tomé nota ¿cómo te llamas tú hermano? Amadeo Linares Ramírez Amadeo tú eres andino seguro Trujillano Trujillano y estás en la isla vale bueno para que venga la isla señor Presidente bueno felicidades y déjame ya tomé nota para hablar con el Ministro Julio Montes yo te voy a gestionar eso muchas gracias a través del Ministerio de la Secretaría que está aquí tomando nota el Ministro Lucas y el Ministro Julio Montes que tú sabes es uno de los hombres jóvenes dinámicos de la Venezuela Nueva y anda trabajando como el que más por todas partes gestionando de todo que si la construcción de viviendas que si las carreteras los puentes que si la infraestructura y también atendiendo por supuesto los reclamos de los trabajadores que como tú merecen una jubilación una pensión digna vamos a gestionarlo y ya tenemos tu teléfono para responderte tan pronto tengamos alguna respuesta del Ministro de Transporte y Comunicaciones el señor Julio Montes hermano tenemos otra llamada en el aire Carmen Carrero desde San Antonio de los Altos aquí mismo cerquita de los teques presidente Carmen Carrero aló buenos días señor presidente buenos días señora Carmen saludo a toda la familia gracias dígame que Dios lo bendiga amén la estamos oyendo mira señor presidente yo le estoy llamando por dos motivos el primero es que estoy desempleado desde hace aproximadamente cinco años soy técnico superior en administración de empresas y he presentado currículum en muchas empresas incluyendo Miraflores en la dirección de desarrollo social y usted ha trabajado en qué sectores mi último empleo fue en en la alcaldía del municipio Baruta en habilitaduría como auditor tres este bueno el último yo hablé con la señora Beatriz de Sarria pero hacía más o menos aproximadamente tres meses pero no ha sido positivo por lo tanto estoy solicitando de usted su seno oficio para que señora Carmen señora Carmen señora Carmen me oye ok oígame lo siguiente y qué le parece la idea que le voy a dar porque usted sabe que lo que ha pasado en estos últimos años y es bueno que lo sepan todos es que casi todos 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 los gobiernos adecos copeyanos convergentes esos que pasaron a la historia ya y no volverán no volverán porque así lo dijo el pueblo fueron llenando de burocracia oficinas ministerios secretarías entonces hemos conseguido demasiado burocracia demasiada burocracia hay oficinas donde pudiera haber dos secretarias y uno consigue cinco y seis secretarias hay choferes pero como arroz y bueno a veces hay un solo vehículo y hay cinco choferes nosotros no podemos seguir creando esta espantosa burocracia que se lleva buena parte de los recursos más bien para la inversión productiva qué te parece Carmen te voy a hacer yo estoy seguro que tú vas a atenderme con mucho cuidado por qué no buscas tú otras mujeres y hombres también de por allí vecinos tuyos y se dan a la tarea y nosotros vamos a ayudar a muchos venezolanos y los que me están oyendo que están desempleados oiganme la idea vamos a crear cooperativas pueden ser agrícolas si usted Carmen tú vives en una casa o en un apartamento se cayó la llamada bueno pero me está oyendo Carmen el general Rincón también te va a llamar para que nos des los detalles nosotros podemos hacer cooperativas mira hay otros países Jamaica yo acabo de estar en Jamaica Jamaica es una isla de las Antillas Mayores del Caribe junto con Cuba Puerto Rico en Jamaica hay familias porque es una isla no tienen grandes ríos no tienen grandes extensiones de terreno pero ellos cualquier pedacito de tierra le sacan provecho tienen un programa de granjas en la casa en los patios de las casas es decir si usted tiene un patio en su casa aunque sea de 10 metros de profundidad de 6 metros ahí puede usted sembrar ahí puede criar asesorado para buscarle después cómo vender eso esos son granjas micro granjas y el Estado les da microcréditos y asesoría técnica también podemos hacer lo siguiente señora Carmen un grupo de vecinas que estén desempleadas o vecinos desempleados bueno hermanos formemos una cooperativa para hacer de repente tortas para hacer pan para hacer comida y venderla en un sitio específico o para para coser para para fabricar pantaloncitos para los niños para el colegio para hacer comida para los niños tantas cosas que hay que hacer Dios mío así que si necesitan apoyo que seguramente lo necesitan el general Rincón vamos a crear Lucas un equipo especial para en coordinación con el ministro de industria y comercio para ayudar a las cooperativas para coordinar porque ellos tienen en industria y comercio especializados muchas personas para ayudarlos a ustedes a hacer sus cooperativas para gestionar los créditos y para vigilar que los créditos sean utilizados como deben ser utilizados para que ustedes puedan levantar una pequeña pequeña empresa bien sea agrícola o textil o de alimentos etcétera lo que sea y entonces le devuelvan los dineros del préstamo al estado y son préstamos a bajo costo con bajos intereses y generalmente se les da un periodo de gracia un periodo de gracia es seis meses más o menos que no deben pagar nada hasta que no estén vendiendo ya el primer producto de la empresa eso lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a multiplicar por todas partes pero yo les pido ayuda a ustedes organice usted amigo que está desempleado una cooperativa vamos a tener nosotros aquí en Radio Nacional de Venezuela Lucas también algunos folletos de cómo hacer cooperativas y si ustedes llaman aquí y manifiestan su deseo Teresita ojo pelado todo el que llame aquí con ganas de hacer una cooperativa tú le pasas la información a Lucas ¿para qué? para nosotros mandar una comisión allá donde viven ustedes para mirar si es que tienen un pedacito de tierra si es que tienen un cuartico donde pueden hacer con una máquina de coser porque todo eso son activos un pedacito de tierra es un activo una pequeña casa con un cuartico ese es un activo hermano y puede funcionar una pequeña empresa que si le damos un poquito de dinero crédito asesoría técnica y le buscamos mercado pues ese es el desarrollo que nosotros queremos por debajo también por arriba las grandes empresas pero hay que dar empleo por debajo la microempresa así que Carmen analiza todo esto que yo te dije y todos los que me están oyendo que pudieran estar interesados busquen la información se las vamos a dar como hacer cooperativas porque tenemos el fondo único social cuyo objetivo es impulsar las microempresas y las cooperativas además tenemos FONCOFIN que es una organización destinada a apoyar las cooperativas y estamos recuperando saneando la administración de esos entes del estado que estaban penetrados por la corrupción por la ineficacia aquí se hizo rico un bojote de gente y esos organismos los quebraron los saquearon y por supuesto el dinero no llegaba al pueblo al microempresario al pequeño empresario al hombre a la mujer venezolana Carmen mis ideas de todos modos vamos a hacer contacto con Carmen Lucas para ver cómo buscamos esta información señor presidente tenemos dos comunicaciones muy hermosas muy revolucionarias una de ellas una dama que pide que no revelemos su identidad por radio esta señora presidente ofrece a su gobierno 400 hectáreas de terreno en Guanarito estado portuguesa para que se construyan casas de interés social aquí voy a poner en manos del general Lucas Rincón Romero el teléfono de habitación y de oficina de esta dama que no quiere que se identifique por otra parte tenemos un ofrecimiento del ingeniero segundo Molina en representación de 15 ingenieros ellos se ofrecen gratuitamente para elaborar planos de arquitectura planos y cálculos de estructura planos y cálculos de instalaciones sanitarias planos y cálculos de aire acondicionado y ventilación forzosa cómputos métricos y memorias descriptivas correspondientes felicitamos a estos ingenieros Alfredo Álvarez María Estribi segundo Molina el ingeniero Miguel Suárez así como también el ingeniero Mauro García y lo entrego de inmediato al general Lucas Rincón Romero tenemos en línea ahora a la señora perdón presidente a la señora Beatriz Haddad subdirectora de la UE Francisco Salia adelante 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 bueno mira de todos modos si la llamada no está en el aire se cayó la llamada vamos a hacer lo siguiente mira aquí están los datos la señora no vamos a dar su nombre yo de todos modos le agradezco pero con el corazón este gesto es una señora que ofrece como ya lo dijo mi hermano Freddy Balsán de cara al pueblo de cara al pueblo 400 hectáreas en donación para construir viviendas cuántas viviendas vamos a hacer ahí muchísimas para la gente de Guanarito y además otra cosa yo voy a comenzar ya a decirlo porque es un plan que tenemos hay mucha gente que vive aquí en Caracas o en las grandes ciudades no tiene trabajo no tiene vivienda no tiene vida pues yo invito a los venezolanos que quieran irse a otros lugares donde vamos a construir viviendas escuelas hospitales y medios de comunicación bueno vamos a vivir en otro sitio agarren sus cachivaches vayan pensando yo no los voy a dejar en la mitad de la sabana no vamos a hacer un proyecto de desarrollo hacia el sur hablando de Guanarito Guanarito bueno es un pueblo yo conocí en los límites entre portuguesa y barinas sobre el río Bocono por ahí tenemos un gran proyecto de desarrollo agrícola pecuario industrial dentro del eje Apurio Orinoco bueno todos aquellos personas que vivan por aquí por el centro del país y no tengan que hacer anden desesperados no consigan escuela para los niños no tengan transporte no tengan vivienda los acosa el AMPA claro producto una de las causas de esos desastres es la superpoblación en el centro del país tenemos que ir buscando hacia otros lugares claro a trabajar a sembrar la tierra a construir viviendas vámonos a Guanarito por ejemplo a estas 400 hectáreas Lucas vamos a llamar el general Rincón hoy mismo yo le coloqué aquí una nota coordinar inmediatamente con Julio Montes el ministro de transporte de desarrollo urbano para que salga esta misma semana en coordinación con la dueña de estos terrenos a quienes agradecemos en el alma esta donación para visitar el sitio y yo quiero ir pronto allá cuando a inaugurar a poner en marcha la construcción de las viviendas de interés social pero son verdaderas viviendas tres habitaciones un baño una sala que es grande como pase un baile joropo un patio de seis metros de fondo por diez de ancho un jardín con un estacionamiento cinco millones de bolívares imagínate tú con todo con todo sus puertas sus marcos de metal sus ventanas su techo de teja y alto el techo fresco no esas no esas casuchas que parecen una celda que le estaban haciendo al pueblo y se las vendían en tres y hasta en cinco millones de bolívares además a crédito para pagar con facilidades así que en guanarito vamos a hacer gracias a esta señora y a dios que la iluminó y yo hago un llamado los terratenientes hay gente que tiene mucha tierra dios mío en todos esos estados llaneros y aquí mismo en el centro no la usan pero para nada ni para construir vivienda ni para crear ni una gallina ni una vaca ni para sembrar una mate topoche ni una mate yuca ¿qué hacen ustedes con eso? en la constituyente que viene vamos a ratificar el criterio y el concepto en la constitución nacional del interés social de la propiedad porque hay que garantizar la propiedad privada pero también hay que garantizarle la vida a la gente no puede ser que toda la tierra esté en manos de unos pocos que quien sabe a veces como la obtuvieron y entonces la gente no tiene ni para criar ni para sembrar ni para hacer su vivienda eso no puede ser porque eso es el salvajismo aquí hay que poner orden en el relajo que tenemos desde hace 50 años con la tenencia de la tierra gracias a la señora que ha donado estas 400 hectáreas de tierra y yo le hago un llamado a todos los que tienen tierras de más vamos vamos a donarlas no para el gobierno es para el pueblo para sus vecinos para toda la gente de sus comunidades llegó la hora de que cada quien aporte un grano de sacrificio algunos damos la vida otros que den un pedazo de tierra si yo tuviera tierra yo la donaría para el pueblo no tengo lo que tengo es mi vida y la doy por completo pero el que tenga tierra demasiadas propiedades demasiadas riquezas ayúdenos a atender a los niños que están muriéndose de hambre por ahí en las calles de enfermedades a dar tierra a dar parte de lo que tienen llegó la hora de demostrar que somos todos hijos de Dios y que tenemos que vivir como hermanos y no destrozándonos los unos a los otros es el momento vamos sigamos el ejemplo de esta dama patriota de guanarito y también de los amigos ingenieros esto es un vamos también a pasar a la información Lucas al ministro de infraestructura transporte y comunicaciones Julio Montes un grupo de ingenieros ¿cuántos son? bueno 15 15 ingenieros aquí están los nombres y todo ellos no pidieron que no diéramos los nombres ¿no? no no hay problema Alfredo Álvarez el ingeniero segundo Molina firma la comunicación y el equipo multidisciplinario está formado por estos patriotas ingenieros un abrazo para ustedes ingenieros yo quise ser ingeniero ese era uno de los sueños cuando yo era estudiante de bachillerato me aló el béisbol y aquí voy hablando de béisbol chicos esto no es justo yo a mí me duele esto porque es como que permítame un paréntesis hermano últimas noticias hermano los capriles fíjate tú aquí me alegro mucho porque aquí está Sammy Sosa tú sabes que yo le piché a Sammy Sosa en el sprint training eso le ha sido de mucha utilidad porque aquí dio 6 honrones pero ya lleva 39 y 40 en las grandes ligas que Dios acompaña es un gran hombre Sosa grande por la humildad grande tan humilde como gigante lleva 40 honrones aquí está la foto en últimas noticias muy buena el que echar mirando al suelo porque la bola se iba y Sosa en el aire con un salto de alegría el honrón 40 este dominicano latinoamericano es bolivariano Sosa admira a Bolívar como ninguno me habló de Bolívar me habló de Camaño ese gran patriota es un patriota sin duda Sammy Sosa y más abajo me ponen a mí tocando la bola hermano ayer nosotros habíamos había un cuadrangular de Sosbol en los Teques en Ramo Verde motivo del aniversario de la Guardia Nacional que es el 4 de agosto y aprovecho para felicitar a esta fuerza que está reivindicándose con el país sin duda y lo va a lograr bueno y yo como lo prometí soy comandante en jefe cada vez que hay aniversario de la fuerza esto es una costumbre muy vieja siempre hay cuadrangulares de Sosbol donde juegan generales coroneles hay un reglamento especial solo para oficiales superiores y generales bueno yo jugué con el ejército quedamos campeones en junio pasado la semana del ejército y ahora aquí me ven ustedes por primera vez en mi vida con el uniforme de la Guardia Nacional porque yo soy comandante en jefe yo no soy solo del ejército ahora soy de las 4 fuerzas y me dieron el número 1 el uniforme número 1 y yo era primer bate y no porque haya yo ordenado ¿no? el manager yo soy rápido hermano yo soy rápido yo llego a primera rápido y robo base todavía además estoy sometido a entrenamiento ustedes me vieron he decidido bajar un poco de peso darle duro a las piernas y ayer me sentí muy bien corriendo rápido estaba ya estoy recuperando la potencia en las piernas que un poco por descuido ¿no? uno va comiendo que si chuchería y va engordando y se va debilitando pero hay que ponerse la pila porque lo que viene es sabroso bueno yo ayer en el primer turno hice un toque de bola es una jugada sorpresiva para un hombre rápido primer bate en la primera base estaba un poco atrás y es lento la mala suerte que la había llovido y por fin el juego lo suspendimos en el segundo inning estábamos perdiendo la guardia nacional yo jugaba con la guardia contra la marina 1 a 0 pero como yo vi la primera base atrás y el hombre pesado toqué la bola hermano esa es una jugada de Víctor Davalillo pues imagínate tú la comparación es muy grande no es ninguna comparación el toque aquí se ve la foto uno saca el bate lo deja lo coloca yo creo que esta foto pudiera mostrarse para dar alguna clase a los niñitos de cómo se saca el bate y se toca la bola de sorpresa y uno arranca de una vez o sea uno da un paso adelante el zurdo tiene ventaja porque está dos pasos más cerca de primera base el zurdo sale corriendo deja el bate toca la bola y se va corriendo a primera bueno desafortunadamente para mí pues había llovido y el terreno estaba muy pesado la pelota chocó aquí va la pelota en el aire vean la foto en últimas noticias la pelota chocó y se quedó ahí porque estaba húmeda la había llovido mucho no rodó la pelota si hubiera rodado es lo que llaman el toque de arrastre Víctor Davalillo es maestro en ese toque el toque de arrastre es que uno toca la bola y ella se va rodando suavecito entre el pitcher y primera base y uno llega a primera es quieto tranquilo pero no la pelota se quedó ahí no rodó más de dos metros porque estaba muy pesado y mojado el terreno había agua incluso el pitcher la agarró rápidamente lanzó a primera y me sacó por un paso incluso choqué con el primera base y el lado fue corto y chiquitico bueno entonces mira el titular de últimas noticias johanrones 39 y 40 de Sosa Chávez se fue en blanco apenas jugamos un inning hermano lo suspendimos chico este es injusto amigos de últimas noticias era primer bate era primer bate apenas tuve un solo turno y dice aquí el presidente Chávez no vio la bola fíjate tú que maldad bueno yo tomo esto como una travesura de mis amigos últimas noticias no vio la bola ayer en el cuadrangular aniversario de la guardia nacional foto Orlando Alviares no vio la bola bueno de todos modos las estamos viendo y las estamos el honrón del pueblo el domingo 25 lo importante que el pueblo la pelota la pelota no ha caído todavía la pelota va en el aire ese honrón del domingo 25 con tres envases todavía no ha caído es más grande de los que de Sammy Sosa bueno estos ingenieros que dirige segundo Molina Alfredo Álvarez Mayra Estribi segundo Molina Leonardo Pérez Miguel Suárez Peter Woysechowski no sé si lo dije bien Woysechowski Fernando Carreyó Beatriz Chacón José Gabriel Paso Néstor Ascanio Juan Esteve Nora Blanco Aguirre Maribel Cornieles Mauro García y se ve que son algunos muy jóvenes por ejemplo Maribel Cornieles la cédula de identidad es 11 millones 674 mil 578 es una mujer joven Mauro debe tener mi edad el dibujante Mauro García porque yo soy la cédula mía Mauro es 4 millones 258 mil tú tienes 4 millones 355 mil aquí hay gente de cédula de 2 millones gente ya debe tener como 50 años un señor si es Leonardo Pérez de 3 millones bueno y todos todos son gente joven y gente madura y lo más importante dispuestos a luchar por el país fíjate lo que ofrecen gratuitamente para elaborar proyectos de edificación es un ejemplo de revolución es gratuitamente por aquí dicen yo no quiero equivocarme ellos están ofreciendo sus gestiones para trabajar con planos de arquitectura planos y cálculos de estructura planos y cálculos de instalaciones sanitarias electricidad ventilación memorias descriptivas etc y desean éxito bueno vamos a hacer contacto con este equipo de patriotas que está mandando esta comunicación y vamos a entendernos con ellos para que nos ayuden hay muchos proyectos que tenemos de infraestructura de arquitectura por ejemplo el 24 de julio sacamos la espada de Bolívar de Caracas y la llevamos del banco central perdón de Venezuela donde estaba guardada ahí en una bóveda la colocamos en el panteón nacional chicos ahí es que debería estar esa espada al lado de los restos inmortales del genio de América y su espada es la espada libertadora es la espada más gloriosa del mundo es una espada de oro es una espada de diamantes es la espada libertadora del Perú y de la gran Colombia bolivariana y después la llevamos hasta la casa natal donde la vio el pueblo todo el día y a mí me daba tristeza pasar por esa avenida como se llama el paseo el paseo panteón y las casas y del casco histórico de Caracas están abandonadas las fachadas deterioradas sucias derrumbándose tenemos que arreglar a Caracas y ponerla bonita entonces por ejemplo para citar un solo ejemplo amigos segundo Molina aquí le doy la comunicación al general Rincón él los va a llamar y vamos a ponernos de acuerdo gracias por su ayuda gracias por su gesto hay llamadas tenemos más llamadas presidente de todas maneras hay que recordarle a los amigos oyentes que quieren llamar y no tienen los teléfonos de Radio Nacional de Venezuela que nuestros números son el 731-3716 y el 731-3413 y si quiere mandar un FAT con su carta su preocupación o un mensaje de aliento para el presidente y su equipo lo puede hacer también por el 730-6934 o el 731-1457 tenemos una llamada desde Caricuao Margarita Bárcena desde Caricuao Margarita te escuchamos si Margarita buenos días ay señor presidente hola Margarita un beso bien un beso para ti para tu familia dime Margarita te estamos oyendo aquí y te está oyendo toda Venezuela yo sé que sí bueno voy a decir lo que voy a decir mire yo tengo un hijo que es en jinete él se graduó hace en el 97 jinete de del hipódromo ah del hipódromo listo y se ordenó la partida por cierto el viernes rodó mi pobre muchacho rodó con Catirabarrio ah pero ese sabe caer como los paracaidistas seguro y no le pasó gracias a Dios gracias a Dios que Dios lo acompañe dale un saludo y cuál es el problema dime Margarita yo hablo porque yo tengo una inquietud de que él fue a Ciudad Bolívar y en Ciudad Bolívar esos muchachos van como sin rumbo a lograr algo que ellos quieren que es un de jinete y fue a Ciudad Bolívar a qué a correr no a estudiarse para hacer otro curso no para hacer jinete ah pero quién fue a hacer curso mi hijo se fue para el hipódromo en Ciudad Bolívar en el 97 ah él se graduó allá no ese fue en Maracaibo ya ajá dime pero él fue primero allá dime y entonces esos muchachos van allá como él hay muchos o sea ya él salió de eso ya está trabado ya pero yo hablo son por los nuevos que entran ahí y ellos ahí no tienen miren eso es deprimente ellos ahí no tienen un comedor ellos ahí en la época de mango es que ellos sobreviven el que tiene familia como mi hijo que yo iba comiendo mango es que sobreviven ah comiendo mango si y cuando los hay porque ya en la época ahorita estaban gozando mucho porque había mucho mango ajá que tristeza a mí yo me río pero es que sabes que Margarita permíteme para aclarar por qué me río ajá con picardilla porque es que yo sé que no porque yo también vengo de esa yo hace poco estábamos en Jamaica comiendo mango con el gobernador en la casa del rey allá en Jamaica ajá había mucho mango entonces yo le contaba el que yo fui un niño pobre pero feliz ajá yo me iba por los montes a comer mango y naranja y ciruela pero cuando iba a jugar béisbol yo quería ser pelotero de grandes ligas ajá entonces éramos muy pobres a mí me daban era una locha diaria ajá para ir al liceo con eso uno se comía se tomaba un fresco y a lo mejor se comía un pedazo de pan ajá pero después me iba directo del liceo en la tarde cuando salíamos en la tarde era todo el día clase al estadio en la Carolina en Barinas donde hoy funciona un estadio de fútbol muy bueno ajá eso está rodeado de mango y de manga y esa era la cena de nosotros de los que estamos practicando pero eso no debe ser así por supuesto vamos a gestionar con el Instituto Nacional de Hipódromos tú sabes que yo ordené cambiar la directiva no me convenció la que estaba allí y estamos estudiando una nueva directiva mientras tanto tengo ahí a alguien temporalmente para poner eso en orden y dotar de todos los que necesitan estos muchachos aló Margarita se cayó la llamada bueno Margarita vamos a estar atentos y vamos a gestionar repito ante la presidencia nueva que voy a designar pronto del Instituto Nacional de Hipódromos para que esto funcione mucho mejor y además dejen los muchachos estar comiendo tanto mango y que coman como debe ser una dieta nutritiva el mango es muy bueno pero tampoco bueno es cilantro pero no tanto saludo Margarita presidente le quiero informar que antes del programa un venezolano transeúnte en nuestra patria que vive en Puerto Rico Gregorio Pineda me entregó este folleto para usted humor solo para venezolanos de Venezuela la letra Che antes y después de la constituyente con esta dedicatoria con gran aprecio y respeto para el presidente Hugo Chávez de un ciudadano venezolano que adoramos en Puerto Rico que Dios lo bendiga siempre Gregorio Pineda gracias Gregorio Puerto Rico en mi viejo San Juan tanto tiempo soñé así es que dice la canción en mi viejo San Juan gracias al amigo Gregorio Pineda venezolano transeúnte muchas gracias Gregorio presidente también nos informa señora Beatriz de Haddad la profesora Beatriz de Haddad su directora de la unidad educativa Francisco Salias en Montalbán ofrece 10 becas del primero al quinto año ajá Beatriz de Haddad subdirectora este es privado fíjate este es otro gesto que Dios te bendiga Beatriz y a seguir el ejemplo que haya mil Beatriz mil Beatrices que haya miles de venezolanos que puedan dar una beca Dios mío en este caso son 10 becas vamos a abrir un concurso Beatriz gracias son 10 becas para los mejores estudiantes de las clases pobres que tengan promedio por encima de 15 17 puntos Lucas vamos a gestionar esto con el general Rincón Beatriz vamos a abrir un concurso que lo hagas tú misma ustedes seleccionan nosotros le podemos ofrecer la información para que escojamos estos 10 muchachos de primero a quinto año de bachillerato esto es un gesto que hay que aplaudirlo yo vamos a aplaudir así como a la señora de Guanarito que dio ¿cuántas hectáreas? 400 hectáreas y también los jóvenes ingenieros que ofrecen sus servicios bueno señora Haddad gracias a usted a su familia un saludo a todos y pronto 10 muchachos venezolanos en un colegio privado unidad educativa Francisco Salias van a estar becados beca que ofrece la subdirectora señora Beatriz de Haddad que Dios ilumine a Beatriz de Haddad y a toda su familia gracias mil gracias Beatriz tú no sabes lo que yo me alegro cuando siento esos gestos y además me das mucha fuerza para seguir cada día luchando con más fuerza por nuestro pueblo bueno así es está surgiendo un voluntariado espontáneamente desde el pueblo venezolano y eso nos alegra muchísimo les avisamos a nuestros amigos oyentes que ya está en el aire otra vez de frente con el presidente todos los jueves a las 8 de la noche moderado por Maripilio Hernández nuestra amiga y colega y por supuesto por el presidente de la república quien hace un extraordinario programa allí que también fue cerrado por el Consejo Nacional Electoral lamentablemente y de manera inexplicable fue abierto por el pueblo afortunadamente el programa de hoy también se transmite por la antena informativa 1050M a las 9 de la noche y por la antena popular 630AM los que quieran escuchar el programa de nuevo los que llegaron tarde a este dial pues pueden escuchar el programa de nuevo los números que les acabamos de decir desde la pastora está Julio Díaz la pastora presidente Julio Díaz Julio Díaz hola Julio buenos días buenos días hermano ¿cómo está hermanito? muy bien hermanazo ¿cómo está? me agrada que que hayas obtenido todo lo que has querido bueno ¿me falta algo? todavía no falta mucho hermano pero ahí vamos el camino es largo y culebrero pero lo haremos muchas gracias este hermano te llamaba porque yo quería un bueno un pequeño crédito caramba pero no tengo la facilidad no tengo ¿para qué? ¿qué tipo de empresa tienes tú? bueno ¿qué piensas hacer? sistema técnico de alarma de comunicador bueno cuestiones de de técnica pero ya tienes algo algún activo ¿tienes algo? no mi hermano yo empecé porque registré la pequeña empresa pero bueno ¿pero tienes el registro? sí no me jueguen bueno no eso basta y basta tu palabra a mí me basta la palabra tuya entonces he quedado como se llama resagado por allá bueno fíjate tú fíjate tú Julio el diseño que hemos hecho que ya está en marcha primero claro tú sabes que el Corpo Industria le da crédito es a la pequeña y mediana industria pero que ya está establecida porque tienen unos requisitos muy rigurosos yo yo he conseguido eso y eso lo vamos a cambiar tenemos que flexibilizar yo cuento con la responsabilidad de ustedes pues para que paguen eso en los plazos adecuados y con los intereses adecuados pero mientras eso se cambia Corpo Industria está dirigiéndose hacia la pequeña y mediana empresa y ya le hemos dado 16 mil millones de bolívares hace apenas 8 días en un convenio con el Banco Industrial son dinero del Banco Industrial ahora bien he creado el Fondo Único Social ese fondo ya va a empezar a llenarse ¿por qué? porque también una parte de ese fondo viene del incremento del precio del barril de petróleo pero eso no lo vamos a agarrar para fiestas ni para viajes ni para que crezca la burocracia sino una parte de eso nada más una parte porque es un fondo de estabilización macroeconómica y el Fondo Único Social una parte del dinero proveniente del incremento del precio del barril de petróleo gracias a la estrategia de recorte que hemos adoptado junto con los países de la OPEP y con México entonces una parte de eso va al Fondo Único Social ya el decreto de creación del Fondo Único está listo y además vamos a eliminar algunos programas sociales que no se justifican vamos a fusionar otros y vamos a buscar recursos extraordinarios ya tenemos algunos recursos extraordinarios que hemos conseguido además de créditos que vienen de fuera pronto van a hacerse efectivos en resumen un fondo único social para dirigirlo especialmente a hombres como tú Julio o sea a personas como tú a mujeres y hombres que como tú no tienen como dar una garantía porque van a pedir un crédito y les piden bueno ¿cuál es su garantía? tiene una cuenta de ahorros con más de 10 millones no tengo nada tiene una casa propia no tengo tiene un vehículo no tengo no tiene nada pues o tiene muy poco entonces se quedan por fuera no nosotros con el Fondo Único le vamos a dar microcréditos a ustedes a los que no tienen como garantizar con algún activo para arrancar van a arrancar entonces vamos a confiar en ustedes en su buena fe en que van a pagar esos créditos le vamos a dar un plazo de gracia intereses bajos por debajo del promedio de la banca a través del Fondo Único Social van a arrancar entonces vamos a confiar en ustedes en su buena fe en que van a pagar esos créditos le vamos a dar un plazo de gracia intereses bajos por debajo del promedio de la banca a través del Fondo Único Social y a través de otros mecanismos así que Julio tu teléfono lo tenemos vamos a anotar Lucas a Julio como uno de los posibles beneficiarios en el corto plazo del Fondo Único Social este Fondo Único Social para que lo sepa todo el país va a estar adscrito al Ministerio de Salud y Desarrollo Social que voy a crear porque nosotros vamos a transformar el Estado vamos a firmar hoy tengo gabinete al salir de aquí me voy a gabinete el gabinete de hoy no tiene límite de tiempo vamos a empezar a la una de la tarde y a lo mejor terminamos a las doce de la noche pero hoy vamos a revisar cinco leyes la ley del Fondo Único Social la última revisión la ley de transformación del Estado vamos a crear por ejemplo el Ministerio de Ciencia y Tecnología el Ministerio de Educación Cultura y Deporte el Ministerio de Salud y Desarrollo Social por ejemplo vamos a revisar la ley eléctrica la ley del gas la ley de minas la ley agrícola para el desarrollo de todos los sectores de la productividad ahora es que le vamos a dar duro a la economía para generar trabajo y para desarrollar la producción nacional Julio ojalá que pronto obtengamos un crédito para ti y para que arranques con tus empresas de alarmas y dispositivos de ese tipo que Dios te bendiga Julio Martín anuncia el pase a la unidad móvil en estos momentos si tenemos fuera a la unidad móvil que está lista con Julio Cabello adelante gracias Martín efectivamente numerosas personas continúan esperando la salida del presidente Chávez para plantearle diferentes problemas entre ellos está la junta de emergencia de los ahorristas de los ocho bancos intervenidos están también ex trabajadores de la Cante B hay un cantante y compositor está el hermano del hermano de crianza del nuevo gobernador del estado Apure y también tenemos con nosotros a quien vamos a ponerle el micrófono para que hable con el presidente a Felipe Gómez Felipe ¿cuál es tu problema? Buenos días saludos señor presidente y todos sus acompañantes yo soy usted me conoce el sobrino de Campo Blanco Orlando yo estoy sufriendo de una octomielitis aguda tengo 13 operaciones y casi ya no puedo caminar en este momento estoy acá porque con una buto solidina para poderme mantener cuestión que no es de mi agrado pero la necesidad me obliga mis exámenes fueron mandados a Cuba y remitidos nuevamente acá hay una empresa le voy a entregar ahora un sobre donde pueden hacerme esa operación que es muy costosa de acuerdo no tengo pues bienes económicos para hacerme eso le entregué una carta al ministro Lino quien es mi amigo he conversado con Julio que también es mi amigo y ahora lo estoy haciendo personalmente con usted cuando baje pues le daré la carta y para finalizar mire honesto y sinceramente los que me conocen saben que soy un luchador social a tiempo completo estoy viendo la muerte de los corruptos adecos y copellanos pero coño quiero ver y perdone presidente quiero ver tener fuerza para echarle una palada y a cada uno de enterrar quiero ver muchas gracias a Felipe Gómez por sus palabras el presidente le va a responder de inmediato adelante estudio bueno entendemos que es una palabrita que salió ahí producto quizá del sentimiento pero bueno vamos a pasarla como que no la oyeron los niños y vamos a hacernos que no la oímos pero entendamos que Felipe está muy dolido y lanza esa expresión así como del alma seguramente en todo caso pues Felipe vamos a recibir tu carta y vamos a gestionar a ver como te ayudamos para que pronto y tu vas a verlo tu tienes que ver Dios mediante junto con todos nosotros como nace la nueva Venezuela como nace no pensemos en los muertos porque los muertos entierran a sus muertos como dijo Jesús no pensemos en los corruptos esos solo se van a enterrar se van enterrando solos se van yendo solos como cuando sale el sol las sombras se van y no hay que ver las sombras miremos la luz entonces veremos como nace la luz en Venezuela Felipe te vamos a ayudar hermano hasta donde podamos ten la plena seguridad yo me comprometo públicamente con que vamos a ayudar a Felipe que tiene una enfermedad muy delicada de una especie de debilitamiento óseo una degeneración los años sí que bueno de todos modos para eso está la ciencia para que él pueda vivir muchos años más y en las mejores condiciones posibles lo haremos Felipe con Dios y la Virgen hermano presidente aquí le tengo un ejemplo de que están haciendo ya parece que el tiempo no se están haciendo una nueva Venezuela están haciendo aquí le tengo la lista completa de los médicos que operaron al niño Luis Pérez en el hospital San Juan tenemos buenas noticias buena noticia yo tengo muchas angustias porque a veces no podemos arreglar las cosas todas y la gente clama y todo es urgente Juan ¿cómo hacemos? si tengo allá como dos millones de cartas hermano horrible y aquello es de noche de madrugada en angustia no es que es horrible a uno se angustia a uno quisiera hablar todo al mismo tiempo pero es imposible bueno el niño Luis Pérez fue operado por el doctor Carlos Luis Pacanín por ejemplo por el doctor Alberto Martínez Conde el doctor José Antonio Medina todos ellos la doctora Diana Pineda trabajaron Ángel Reyes residentes de posgrado de cirugía ortopédica bueno a todos los médicos a Luis Flores Jiménez Víctor Higuera nuestro agradecimiento a estos residentes están haciendo posgrado y operaron al niño en el hospital San Juan de Dios San Juan de Dios bueno entonces mi agradecimiento y que Dios se lo pague y la patria se lo reconozca estos jóvenes médicos doctores venezolanos pero también tengo una noticia que me está dando el general Rincón que me llena de alegría recuerdan el caso que hablamos hace poco de dos niños en San Fernando que ayer los vi y lloré con ellos por esa tragedia que afecta tanto a los más pobres ya vienen en el aire vienen en un avión Hércules C-130 que ayer viajó a San Fernando llevando bueno todo lo que es la seguridad la casa militar y todo lo que se mueve cuando se mueve el presidente de la república en ese mismo avión vienen de vení felices ese avión es grande hermano ahí fue el primer avión donde yo me monté fue un Hércules C-130 pero yo iba muy asustado hermano porque además que era la primera vez que me montaba en un avión y ya eso a uno le da cierto temor tenía que tirarme por la puerta era doble el susto además yo veía que ese bicho se levantaba y zona muy duro pero pensaba Dios mío hay que tirarse por la puerta al ratico estaba en el aire feliz con el paracaídas abierto bueno así que vienen los niños en un Hércules C-130 por cierto que ha sido todo un éxito la ruta social del sur los vuelos desde Maracay hasta San Fernando y de San Fernando hasta Puerto Ayacucho y San Carlos de Río Negro los vuelos ¿sabes cuánto vale Juan? para que tú vayas Lucas de Maracay allá donde tú vives Lucas desde Maracay desde Maracay hasta San Fernando de Apure Teresita tú no tienes vacaciones vamos a darte un día de vacaciones un día te voy a dar de vacaciones pero para que vayas a conocer San Fernando de Apure y vayas a hacer un programa especial con el capitán Aguilarte pero se pueden ir muchachos de Radio Nacional en el vuelo que sale los martes y los jueves a las 7 de la mañana desde la base aérea Mariscal Sucre en Maracay directo a San Fernando de Apure sin escala un Hércules ¿sabes cuánto cuesta el pasaje? ¿cuánto? 7 mil bolívares 7 mil bolívares vale más el pasaje por tierra en autobús es más caro es más caro bueno así que estas rutas sociales también hacia Varinas hacia Altachira hacia Ciudad Bolívar hay una ruta social que ya yo informé por televisión para facilitar el transporte aéreo a los venezolanos especialmente los de menos recursos así es presidente bueno tenemos otras llamadas desde Guarenas ahora Ana Luisa Rivas Ana Luisa te escucha el presidente aló buenos días señor presidente buenos días Ana Luisa muy grato saludarle igual de aquí para allá Ana Luisa oiga mi inquietud es una pregunta que le voy a hacer aquí en Guarenas la oficina del INAVI estuvo entregando planillas para la cuestión de los planes de vivienda entonces bueno eso fue yo creo que para mi entender no sé mi cálculo creo que fueron alrededor de 400 planillas de las cuales no alcanzaron las originales y le fueron sacado copias yo quiero saber cómo es ese proceso o sea cómo va a quedar cómo se va a hacer cómo no sé bueno las copias tendrán validez o no porque de mi familia hay 4 o 5 personas que andan sin vivienda y entonces fuimos allá a retirar las planillas mi inquietud es esas copias son válidas para el proceso de la adquisición de la vivienda Ana Luisa yo me imagino que los muchachos que fueron al ver que se les acabó la planilla seguramente me imagino estoy imaginándome por ello esto es un supuesto a lo mejor para no perder el viaje pues también quisieron recoger los datos en las planillas en las copias de las planillas pero para seguramente para después pasarlas a las planillas originales yo voy a hablar con mi amigo Coco Angarita Coco Angarita es el presidente de INAVI y es un arquitecto de una gran capacidad también de esa gente joven de la edad de la generación nuestra para que me aclare esto y en todo caso te voy a dar una respuesta a través de la secretaría el general Rincón el ministro para ver qué es lo que pasa si hubiera que mandar otro lote de planillas para que terminen de llenarlas las enviaremos ese es un detalle administrativo la idea de la planilla es recoger los datos para procesarlos y luego tratar de ubicar a todos en los planes de vivienda que estamos haciendo este año vamos a hacer más de 30 mil viviendas en todo el país no es suficiente hay un déficit de más de un millón de viviendas pero el año que viene el plan será mucho más mucho si son válidas me están me están haciendo son válidas que dice pero que más dice el papel no leí todo con el sello que le ponen al entregarla si son válidas es que no alcanza el papel seguramente le colocan un sello y las validan me están asegurando que son válidas mi duda era concha a mi sobrina le tocó la copia le tocó una copia pero mira pero no es chimba la copia no es chimba tiene validez con el sello que le coloca estamos haciendo todo un registro ahora fíjate yo les hago un llamado a todos los que no tienen vivienda y quieren que haya solución vayamos pensando en soluciones revolucionarias no se pueden hacer más viviendas en Caracas sino en algunos sitios tenemos que irnos hacia el gran país hacia el sur y estamos construyendo vías férreas ya comenzamos a hacer la licitación para un tren que va a llegar hasta el Apure hasta el eje Apure Orinoco la autopista hacia Varinas ya la comenzamos hace dos semanas de Varinas al campo de Carabobos la recomenzamos estaba paralizada carreteras estamos haciendo soluciones integrales vamos a fortalecer las ciudades por ejemplo Barquisimeto Varinas San Fernando de Apure Ciudad Bolívar pueblos como Cabruta vamos a hacer un puerto sobre el Orinoco bueno vamos a vamos a hacer todos revolucionarios vamos a dejar la comodidad de que me tienen que hacer la casa aquí mismo donde estoy a lo mejor ahí no cabe o se puede caer porque el terreno no aguanta vamos a pensar en soluciones hacia abajo miren Brasil hicieron una ciudad Brasilia la capital en el mero corazón del Brasil era una selva abrieron una carretera hicieron una ciudad y hoy es la capital de Brasil para poner un ejemplo nosotros tenemos que irnos hacia el sur vayan vayan pensándolo discútanlo usted señora con su marido usted amigo con su esposa con su novia si se quieren casar por ejemplo y quieren emprender una vida muchachos los jóvenes y no consiguen trabajo ni vivienda van a pasar cinco años esperando casarse a ver si se apaga el amor como la canción esa de Rocío Jurado se acabó el amor no 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 eso es que caerle rápido como la iguana como la iguana cayendo y corriendo bueno pero piensen jóvenes muchachos verdad los jóvenes y ustedes también los que ya están asentados pero que no consiguen trabajo no me pidan que les consiga trabajo a todos en Caracas no me pidan que les construya a todos yo quisiera ver esos cerros donde los ranchos se caen donde la gente vive como a veces por debajo de la condición humana yo quisiera ver poco a poco que eso se vaya se vaya desconcentrando y que en vez de ese rancherío donde no hay servicios la delincuencia el AMPA las lluvias y se viene todo aquello abajo los niños viven aterrorizados porque no pensamos en ciudades hacia abajo a los valles de Aragua a los grandes valles de la Pura el cajón de Apure el cajón del Santo Domingo el pie de monte que además es fresco el pie de monte Barinas por ejemplo es una ciudad que puede crecer tres veces más a lo que hoy está y es un es un estado petrolero agrícola pecuario con agua con tierra vayamos pensando en irnos al sur el Apure ahora que tenemos la gobernación allá patriota con el capitán Aguilarte hay un gran proyecto de desarrollo del Apure de Barinas del Táchira del estado Huarico pensemos esas sabanas del Huarico al sur de Calabozo hacia San Fernando son inmensas infinitas con grandes riquezas entonces a mi me ha dado dolor como yo ando por todas partes cuando paso por un helicóptero o en un avión por encima de Caracas y veo aquellos cerros y yo siempre le digo a los pilotos bajen hasta el mínimo yo quiero ver lo más cerca posible esa tragedia de esos cerros de Caracas ¿por qué no pensamos en que es algunas de esas personas? podemos ir poco a poco yéndonos moviéndonos hacia el sur para poblar Venezuela para tomar nuestro territorio y asentarnos tener casa trabajo dignidad escuela hospitales aquí no podemos seguir creciendo más en Caracas entonces esa es una reflexión que quiero hacer con la pregunta de Ana Luisa pero Ana Luisa la planilla si tiene validez y vamos a seguir recogiendo los datos para poco a poco solucionar el grave problema de la vivienda pero ayúdenme ustedes tenemos que ser todos revolucionarios para solucionar el problema de la vivienda hay que ser revolucionarios porque hay que pensar en soluciones creativas alternativas así es presidente saludamos aquí en los estudios de Radio Nacional a la teniente coronel Marisela Arevalo directora de la oficina central de información comandanta Marisela comandanta esta mujer tiene una nobleza y un coraje estuvo rebelde chico la comandanta Marisela sigue rebelde no es que estuvo me equivoqué en el verbo en el tiempo el verbo pero ella estuvo alzada el 27 de noviembre estuvo en prisión con una dignidad aguantó su prisión y después la mandaron para Ciudad Bolívar un poco de años allá y la invitamos a que nos acompañara en Miraflores estuvo con nosotros un tiempo luego se fue a la OCI y acaba de ascender yo tuve el honor con estas manos de hacer justicia y colocarle sus dos estrellas doradas de comandanta comandanta bolivariana que Dios te bendiga Marisela presidente tenemos en línea la señora Elizabeth Monasterios desde la avenida El Panteón buenos días señora Elizabeth buenos días buenos días ¿cómo está la familia? encantadísima de hablar con usted ¿qué te pasa? que te siento como como acongojada estoy un poco cómica ah pero yo también pero vamos levanta ese ánimo primero de agosto chica del año 99 el año de la revolución dime le quiero pedir dos cositas a ver que me ayude en la localización de una vivienda pues yo vivo aquí alquilada ya tengo todos mis papeles mis planillas ya tengo todo listo bueno ¿tú oíste lo que yo dije ahora? sí yo lo acabo de escuchar ¿tú dónde naciste Elizabeth por ejemplo? yo en Caracas ¿tú no estarías dispuesta a irte? ¿qué edad tienes tú? no me digas la edad más o menos la mujer nunca dice la edad no mire lo que pasa es que no me puedo ir fuera del país porque yo trabajo aquí ah bueno tú tienes tu trabajo aquí correcto si tienes tu trabajo aquí pues aquí necesitamos más bien ayudarte a conseguir una vivienda bueno las planillas ¿tú no has llenado planillas? sí ya llené todo bueno aquí están los datos vamos a gestionar de todos modos yo les pido paciencia ustedes saben que yo me comprometí a hacer un poco más de 30 mil viviendas estos meses del año aun cuando llueve mucho no importa contra viento y marea pero en todo el país en todo el país vamos a hacer viviendas aquí también en Distrito Federal en Miranda pero no alcanzarán para todos vamos a darle urgencia o prioridad a los casos más urgentes ojalá que el tuyo sea uno de ellos de todos modos el plan sigue para el año que viene con todo vamos el año que viene vamos con todo estamos buscando los presupuestos los planes estamos ahora haciendo lo que podemos con lo poco que nos quedó del saqueo de cocopellano de 40 años pero lo haremos mire la otra cosita mire yo trabajo en el hospital oncológico la parte de pediatría oncológica yo quisiera que usted por lo menos nos echara una visita para que viera el sitio donde están los niños recibimos niños de todos los estados yo quisiera que nos ayudaran en esta parte también yo voy a ir yo voy a ir ya me han llegado varias invitaciones voy a ir déjame salir de esta semana que es la instalación de la asamblea constituyente y estamos preparando ese acto que va a requerir dedicación completa yo en unos días voy a ir te lo prometo que por allá les llegaré a lo mejor de sorpresa y a lo mejor y seguramente con el ministro de sanidad el gobernador y el ministro de secretaría y todos los que para ir a aportar soluciones Lucas vamos a meter en agenda urgente si no es posible esta semana que comienza hoy la otra semana de forma tal que pronto en menos de dos semanas yo voy a ir me comprometo públicamente al hospital oncológico Luis Razzetti a visitar a mis amigos los niños que ahí están y van a vivir todos van a vivir con el favor de Dios así es presidente tenemos otras llamadas y afuera hay un grupo de pequeños comerciantes del mercado huaycaipuro 600 familias que se encuentran afectadas por un nuevo decreto del alcalde Ledesma que los obliga a comprar el puesto donde venden y que le dejan una carta yo la recibí le dije que con mucho gusto se la entrega al presidente tenemos en el teléfono a Gisela Jiménez desde la parroquia Colinas de Bellomonte Gisela te escucha el presidente buenos días buenos días Gisela bueno me felicito este día por haber logrado la comunicación con usted gracias a Dios gracias a Dios Gisela dime bueno presidente estoy apostando a Venezuela a todo su gobierno y que no caigamos en más de lo mismo por decir pequeñas cosas soy vendedora de forma continua para computación en el año 97 cotice en el ministerio de relaciones interiores un papel precisamente el papel que se utiliza para comprobantes de cédulas y perdí presidente no por tener el precio por encima sino por tenerlo por debajo me pudieron mostrar la cotización que iba a ganar yo llevaba una cotización de menos de 200 mil bolívares y ganó una de 900 mil bolívares se ve en esos compradores que hay en ese ministerio no sé el compadrasgo con ciertas empresas o el tráfico de comisiones este también se ve a nivel de seguro social se veía cuando mi madre la operaron de una rodilla le hicieron un implante para ese implante el médico ordenó dos implantes ordenó ordenó dos implantes y solamente le iban a adaptar uno a mi madre pequeñas cosas presidente que hacen un mundo que es el mundo en que hasta ahora estábamos sumidos me gustaría y apuesto ya le digo a Venezuela porque todo eso cambie son pequeñas cosas pero que están enquistadas gracias presidente bueno Gisela muchas gracias por tu reflexión para todo y esas pequeñas cosas a las que tú te refieres bueno al fin de cuentas hacen las grandes cosas pero por supuesto que y esta reflexión es para todos debemos entender que los grandes cambios para que los grandes cambios lleguen lleguen a esas pequeñas cosas va a costar Dios y su ayuda y va a pasar un tiempo porque lamentablemente la degeneración moral es el mayor daño que le han hecho a Venezuela en este último medio siglo lamentablemente la degeneración moral y la corrupción de valores es como un cáncer y avanzó como un cáncer y está por todas partes está en los colegios fíjense que yo he tenido que luchar duro y he tenido que bueno anunciar la destitución de directores de colegios públicos que no querían cumplir instrucciones y el que no quiera lo voy a destituir porque algún algunos incluso llegaron a decir no, Chávez manda en Miraflores yo mando aquí fíjate tú que falta de responsabilidad la educación pública es gratuita y obligatoria y el que cobre yo lo voy a destituir ya tengo una lista y estoy claro necesito tener pruebas no voy tampoco a tomar decisiones arbitrarias con pruebas en la mano ahora hay un estado de caos en el país de anarquía hospitales públicos que cobran para que las señoras vayan a parir y lleven o lleven su sábana cuando deben ser el hospital el que los tenga y el que aporte todo eso escuelas que cobran a los padres para comprar los libros eso no puede ser así que Gisela tengamos la paciencia aquella a la que se refería Bolívar paciencia y más paciencia una cosa muy importante es que demos ejemplo y yo cuento con los ministros los equipos del gabinete y estoy seguro que todos están dando el ejemplo para que poco a poco así como los malos ejemplos que dieron bueno imagínate tú recuerdas tú los gobiernos de Carlos Andrés Pérez de Luis Herrera Campín de Jaime Lucinchi con sus amantes con aquel borracho borracheras en Miraflores era un centro de borracheras y de negocios y de prostitución fue la degeneración más grande ese mal ejemplo pues hizo muchísimo daño a todos porque el mal ejemplo corrompe pero el buen ejemplo rehabilita con el buen ejemplo y con la constancia y con la paciencia yo estoy seguro que en pocos años tendremos a Venezuela otra vez saneada y se acaben esos tráficos de comisiones se acabe eso de que tú perdiste una cotización porque era la más barata porque siempre andan buscando la más cara para cobrar más comisión yo en eso soy implacable y seré implacable si en mi gobierno eso seguiría o siguiera ocurriendo yo pido a todos que me den las pruebas para actuar de manera implacable contra sea quien sea el que caiga en estas cosas si es que alguien va a caer y lo mismo el caso de tu madre bueno Gisela mi saludo y con la ayuda tuya y con esa espiritualidad que se siente en tu voz nosotros vamos a salir adelante y poco a poco a ir curando el gran cáncer de la corrupción moral que está acabando con Venezuela que estaba acabando con Venezuela porque ahora hay un tiempo de resurrección estamos renaciendo presidente tenemos en línea a Azael Jaimes desde Palo Negro Estado Aragua buenos días señor Azael buenos días buenos días señor presidente Azael buenos días hermano buenos días como está como está Aragua como está la gente de Palo Negro aquí cuantos recuerdos de esa gente de Palo Negro al fin estoy hablando de usted pues me logré comunicar bueno dime hermano la pregunta bueno una propuesta pues que quisiera este tener un crédito para adquirir un taxi que eso se me ha hecho muy difícil yo tengo cinco lavadoritas y alquilo lavadora estoy en alquiler de lavadora y mi esposa está desempleada entonces estamos tratando de queremos a través de usted pues conseguir un crédito para adquirir un taxi bueno Azael hemos tomado nota y hace poco pocos días vimos aquí en la avenida Los Próceres en crédito más de 400 unidades tanto de busetas como de toyotas rústicos o vehículos rústicos de diversas marcas y además taxis vehículos pequeños para las ciudades para el transporte urbano necesito que me hagas llegar tus documentos para mandárselos a la gente del fondo de transporte urbano Fontour quienes están gestionando un nuevo crédito dependiendo dependiendo de que vayan pagando aquellos que hoy tienen ya muchas unidades en todo el país más de 400 unidades entregamos con llave lista para que se las llevaran y el tanque lleno de combustible para que se fueran a trabajar taxistas conductores de líneas de autobuses de vehículos rústicos etcétera ojalá en el próximo lote tengamos a Azael Lucas se va a encargar de esto para hacer llegar la información a Fontour y poder darte ese crédito ojalá podamos hacerlo pronto Azael con la ayuda de Dios y la voluntad de nosotros pues podremos lograrlo un saludo para ti tu familia y toda la gente querida y recordada de Palo Negro así es y por aquí también está el capitán Pedro Carreño mi amigo amigo del presidente Humberto Jaime también periodista allá de la OCI llaman desde el valle Aleida Díaz presidente Aleida te escuchamos alo presidente Aleida muy buenos días Aleida mire soy la señora Aleida la de cocina presidencial este mi inquietud aquí que yo le quiero exponer es que a nosotros los trabajadores de aquí de la cocina no quieren hacer firmar involuntariamente de la cocina a donde presidencial ajá y donde es eso quien es el jefe quien es el jefe de ustedes este como se llama bueno está la doctora Elinor Febre la doctora Febre estoy tomando nota y que es lo que está pasando allá en la cocina ustedes cocina muy sabroso por cierto aunque yo estoy decidí hacer una dieta si anoche me cené fue un pedacito de pollo un arrocito y unos tostones hermano este ya como a medianoche pero poquito porque verdad que me estaba me estaba poniendo casi como Juan Barreto pero Juan está rebajando pero que es lo que está pasando ahí vamos a ver para arreglar eso hoy mismo dime bueno mire que nosotros no quieren hacer pertenecer a una empresa privada pero nosotros no queremos pertenecer a esa empresa privada porque no nos está dando todos los beneficios que nos da a nosotros el ministerio el ministerio de la secretaría el ministerio de la secretaría bueno yo tengo aquí a mi lado al general Rincón yo te voy a pedir que te entrevistes con él hoy mismo en la tarde yo voy de aquí a gabinete vamos todos a gabinete y que te entrevistes con él hoy esta noche o mañana nada más tardar mañana por la mañana porque de aquí nos vamos a encerrar quien sabe si hasta medianoche en gabinete y el general va a estar ahí conmigo por supuesto todos los ministros y él es el coordinador de esa actividad para que él tome nota y nosotros bueno hay nadie va a obligar a nadie me imagino que es alguna idea algún proyecto que están haciendo pero no se trata de que sea ya obligado aquí me está el general Rincón me está dando una nota de su puño y letra en un papel que dice así el que no quiera no va a pertenecer a la empresa me imagino que es algún algún criterio allí para mejorar el nivel el incluso el salario la capacidad de trabajo de todo lo que es el sector allí de la de la cocina presidencial pero en todo caso según me está diciendo el general Rincón no es obligado de todos modos yo le voy a pedir a él que me informe los detalles y que tú puedas hablar con él para que se entiendan la idea es que todos se entiendan y que todo mundo quede conforme Aleida y gracias por llamar por esta vía bueno Aleida un abrazo y un beso y saludos a todos y gracias por esas buenas atenciones que ustedes nos dan allá en Palacio presidente Teresita nos está haciendo señales de que nos faltan 10 minutos 10 minutos hermano hasta las 11 Teresita tenemos 10 minutos 2 horas ah claro porque yo estuve suspendido nos estamos actualizando estamos actualizando en el tiempo y el domingo que viene también porque 2 horas también para ir actualizándonos claro porque es que nos habían nos habían cuántos espacios nos quitaron cuántas 4 horas cuántas llamadas dejamos de recibir cuántos problemas dejamos de gestionar culpa de una decisión arbitraria de toda arbitrariedad de los señores del Consejo Nacional Electoral pero bueno así es la vida me decía me decía el primer ministro Patterson que él jamás había visto un país donde a un presidente de la república le suspendieran un programa de radio y menos que lo hubiera aceptado el presidente y menos que hubiéramos obtenido esa arrolladora victoria que es lo más importante la victoria popular presidente hay una invitación colectiva de todo el programa de Radio Nacional de Venezuela para invitar al pueblo de Caracas y de Venezuela en general al desfile de aniversario de la Guardia Nacional este 4 de agosto a las 10 de la mañana en la avenida de los próceres ah muy buena esa invitación claro estamos celebrando un aniversario más de la Guardia Nacional que por cierto está integrada plenamente al proyecto Bolívar 2000 y especialmente en todas las áreas de su competencia en esto de las rutas aéreas del sur están aviones de la Guardia Nacional haciendo mercados populares también y vamos a ya hemos dado inicio se dio el pasado 22 de agosto en la cárcel de Sabaneta allá el 22 de julio perdón corrijo en el estado Zulia en Maracaibo se dio inicio al proyecto Justicia 2000 que está siendo dirigido por la Guardia Nacional de Venezuela junto con las comunidades junto con los presidiarios junto con los directores de las cárceles las pensiones vamos a descentar las cárceles y nosotros vamos a anunciar pronto algunas actividades que tienen que ver con ese proyecto Justicia 2000 y el próximo miércoles 4 de agosto es el día aniversario de la Guardia Nacional a las 4 de la tarde en la avenida Los Próceres vamos a hacer un desfile es a las 4 de la tarde 10 a.m 10 a.m presidente bueno de todos modos a las 10 de la mañana yo tengo aquí en mi agenda a las 4 de la tarde me están diciendo que lo cambiaron en las horas recientes últimas horas a las 10 de la mañana de todos modos ese día es el desfile aniversario de la Guardia Nacional y invitamos a todo el pueblo de Caracas a que nos acompañe dentro de este mismo criterio de la unión entre los civiles y los militares como ejemplo de lo que debe ser la unión nacional ahora que estamos en constituyente faltan 5 minutos presidente hemos recibido 18 llamadas telefónicas que maravilla hemos respondido 18 llegaremos a 20 vamos a llegar a 20 vamos a llegar a 20 presidente hay muchas llamadas efectivamente de nuestro pueblo que están ansiosos para participar este jueves 4 de agosto en el desfile militar de la Guardia Nacional muy importante y también el proyecto Justicia 2000 para el cual hay se van a producir situaciones muy especiales desde distintos lugares de la patria la cadena nacional a partir de las 8 en punto en la noche que habremos de transmitir a toda la nación presidente aparte de la agenda suya al salir de hoy al salir de este programa el pueblo quiere saber que va a ocurrir en los próximos días en su agenda presidencial trabajo trabajo y más trabajo hay llamadas antes de responder tu pregunta respondamos a las llamadas de afuera estamos pasando ya la llamada dice Jesús Rivas desde donde llama Jesús Rivas desde el valle Jesús adelante Jesús señor presidente tengo usted muy buenos días buenos días Jesús y permítame felicitarlo y desearle mucho éxito y tengo la misma edad que usted señor presidente ah que bueno 45 años adelante Jesús señor presidente para mí es un gran honor saludarlo bueno ah que bueno tachirense que Dios lo bendiga a todos a ti a toda la familia y a todos tus vecinos y la gente del tachira gracias dime Jesús muy amable mire señor presidente lo llamo por lo siguiente por una pequeña inquietud que tengo quiero formar un pequeño laboratorio de estudios y firmaciones de matrimonio para pagarle la universidad por el hijo mío que es un muchacho que tiene muchas indélices pero lo tuve que sacar porque falta de pago así te estoy oyendo la plena seguridad que yo le pague a usted el crédito para levantar a los muchachos con bastante entusiasmo para que ellos sean profesionales muy bien yo aquí estamos tomando ya debida nota de tus teléfonos para que tú nos hagas llegar al ministerio de la secretaría los datos específicos los datos básicos necesarios para gestionar ese crédito a ver si puede ser por alguna de las vías que ya he mencionado el fondo de crédito industrial cuerpo industria o si no por el fondo único social incluso debo anunciarle a los venezolanos que ordené la elaboración de un proyecto apenas es un proyecto pero como todas las cosas comienzan aquí en la mente y después se convierten en realidad yo lo voy a decir para que todos luchemos para que sea una realidad ¿dónde está el ministro de hacienda? ¿se nos fue ya? vamos a invitar al ministro de hacienda que pase acá al estudio nos quedan 5 minutos todavía son las 10 y 55 minutos José Rojas está por acá aquí viene José José ahí está un micrófono el fondo único social que estamos activando saluda de todos modos José al pueblo venezolano buenos días buenos días un saludo a todo el pueblo venezolano y quería firmarle la voluntad del presidente y del gobierno de manejar lo más eficientemente posible las finanzas públicas para beneficio de todos bueno fíjate tú José vamos a darle forma a ese proyecto del que hemos venido hablando hace ya desde antes de ganar las elecciones porque José tiene trabajando conmigo ya más de dos años es un hombre muy joven economista graduado en con posgrado graduado en la Sorbona en Francia y con posgrado es uno de esos venezolanos bueno que estaba por allí opacado pero con una gran capacidad de trabajo con una hermosa familia y trabajando arduamente por poner orden en el relajo de la hacienda pública y en la transformación del estado que vamos a hacer pronto ya esta semana que viene vamos a firmar la ley nosotros vamos a crear y José ha trabajado muchísimo en esto con el ministro Jordani de Cordy Plan y sus equipos de economistas y asesores de planificación vamos a a sistematizar o vamos a organizar un ente financiero del estado y eso lo va a dirigir José Rojas el ministro de Hacienda para aglutinar sistematizar todos estos entes crediticios para ponerlos a la orden del pueblo y no a la orden de otros sectores que se llevaban esos recursos para su propio beneficio se lo llevaban al exterior ganando intereses etc y dentro de esa idea José quiero que hagamos realidad pronto muy pronto el banco del cual hemos venido hablando un banco especial que vamos a crear dirigido hay una hay varias ideas que tenemos por ejemplo en algunos países del Asia tienen el banco de los pobres y otro el banco de las mujeres para ayudar a darle créditos muy pequeños micro créditos a los más pobres y a las mujeres porque hay mucha injusticia con las mujeres hay mucha discriminación con las mujeres y hay muchas mujeres solas con sus hijos muchos padres responsables que eso también tenemos que hablarlo y reflexionarlo que dejan a la mujer con tres y cuatro muchachos o uno o uno con uno ya basta para que haya una gran responsabilidad y aquella mujer empieza a pasar trabajo a ver cómo crea ese muchacho a lavar ropa a veces a pedir dinero apoyo a lavar ropa a lavar ropa vas proprio y puedes j puedes